su antibiograma, y puede tomar hasta tres, cuatro días, poder tener todos los pausos. Entonces, lo que vemos en la imagen son los diferentes tipos de pruebas bioquímicas que usamos. Por ejemplo, está la quía, que es el doble azucar hierro, la lisina, la ormitina, el indol, el rojo del metilo, el citrato, la motilidad y la urea. Vamos a ver uno más adelante cómo se ve eso. Siguiente, por favor. Entonces, entramos a la parte del test de par o indio, que acta más que una es para diferenciar entre esperito coli y enterobacterias aerógenas y clocae. Lo más importante, el coli va a ser positivo a indol y a rojo metilo. ¿Y cómo lo vemos? El rojo metilo va a ser de rojo, porque ese no es su color original. Cuando reacciona que no es positivo, se vuelve rojito. En el indol vemos la parte superior que cambia de color. Mientras que en el boguesproscaut y en el citrato están negativos y se mantienen en su color. Mientras que en las enterobacterias aerógenas y clocaes son al revés. Indol y rojo de metilo es negativo. Y boguesproscaut y citratos son positivos. Siguiente, por favor. Dentro de estas enterobacterias, ya esto es para que lo repasen, simplemente datos súper básicos. Klebsiella neumonía es inmóvil a comparación de otras enterobacterias y los proteos. Especialmente los proteos tienen su movimiento llamado warming. Luego, klebsiella va a ser ornitida negativo, enterobacteria ornitida positivo y proteolactosa negativo. Y lo más importante de la klebsiella es la fermentación acércita y van a tener colonias bucovias. Saber diferencias entre las diferentes especies de rojo de klebsiella son muy grandes pruebas de químicos. Por ejemplo, klebsiella neumonía va a ser indolegativo y klebsiella oxitoca va a ser indolegosa. Siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente recuento el oro cultivo que va a depender de la técnica de obtención de muestra. Pero la más importante, si hay una función, si se realiza una función suprapúbica. Y con el hecho de que se encuentre un microorganismo, hay infección. La función suprapúbica es en la vejiga y es un lugar estéril. Entonces, ahí no tendría por qué existir ningún tipo de microorganismos, ni siquiera uno. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a seguir corriendo un poquito con la parte de estafilococos y enterobacteria. Siguiente, por favor. Dentro de las partes de un pequeño review sobre epidemiología y profilaxia, especialmente en los enterococos, desde 1980 hubo un incremento en las infecciones intrasutalarias de estafilococos, estafilococicas y enterococicas. Pero básicamente cualquier infección, la profilaxia va a ser siempre las barreras primarias y secundarias, especialmente las primarias desde el lavado de manos, la eliminación de fómites y la contaminación y control de purificadores. Luego hemos visto en prácticas ahora los desinfectantes, el alcohol al 70%, el 70%, la clorexpirina, entre otros. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, antes los enterococos eran considerados como estafilococos del grupo D hasta 1984. Cuando con la yuridación de arena que empezó a aparecer pudimos diferenciar aún más esa parte de especies de chienes. Entonces, a partir de 1984, tuvo su propio género los enterococos. Ya no son estreptococos del grupo D, son, es un género, una especie. Y lo más importante en la parte de infectología es el segundo agente causal de infección de tracto urinario. El principal, el primero siempre va a ser E. coli. Y va a ser una de las, va a ser la tercera causa de sepsis, no se comienza, es decir, de un show sepsis o de sepsis en la parte adquirida dentro de los picos. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de los determinantes de la patogenesidad del enterococos es la citolicina, que más que nada va, es para, sirve para generar infección y unirse a otras bacterias. Entonces, luego tenemos al factor agregación, eso se ha detectado tanto en enterococos, fecalis y faes, y permite la adherencia entre otro tipo de enterococos, pero los más importantes dentro de enterococos es fecalis y faes, que tienen relevancia o importancia química. Luego tenemos las feromonas que están en E. fecalis, la proteasa que es igual en E. fecalis, enterococos fecalis, y esta más que nada tiene una actividad endopecuidasa. Y finalmente tenemos ya la hialuronidasa o el factor agregación y finalmente al AS48, que es una bacteriocina y fue aislada en enterococos fecalis. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué puede provocar los enterococos? Desde una infección de tracto urinario, como estábamos viendo, hasta infección de nosocomieles, endocarditis, por ejemplo, vemos en la imagen superior derecha, una afectación endocárdica, esos intestinales, y la doctrina, o sea, ya sea comunitaria o nosocomial. Ahora, ¿cuál es la importancia o la relevancia? O sí, ¿por qué es importante hablar de ese tema? Porque dentro del Programa Nacional de Bolivia hay su vigilancia. ¿En qué consiste esto? En que los enterococos tenemos que controlarlos, reportarlos dentro del hospital, por si aparece la resistencia a la vancomicina que es un grupo fecalis. Eso es lo más importante. Vamos a verlo más adelante. Siguiente, por favor. Súria, de acuerdo al lugar de un afecto, si es un endocarditis, va a ser un hemocultivo, lo que vas a tener que pedir para poder llegar a su diagnóstico. Si es una infección de tracto urinario, un urocultivo. Si son abscesos intraabdominales desde rayos X, desde radiografías, estudios complementarios, tomografías, resonancias magnéticas, así que eso podríamos llegar a la paroscopia. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, como les estaba mencionando, hay un programa de vigilancia para los enterococos hacia la vancomicina. Entonces, ¿por qué se debe a esto? Porque en los enterococos ya hay una resistencia natural a las cefalas pulinas, vamos a decir una resistencia intrínseca. Mientras que a otros fármacos como las penicilinas caroanémicos es moderado. Entonces, ahí ya ven, ahí quiero que entiendan que hay un poquito de complejidad en su movimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para enterococos? Un beta-lactámico más un amino glucósito, que ambos se van a dar al mismo tiempo, van a ver una sinergia farmacológica y por ende va a provocar la muerte del microorganismo. Es decir, va a ser un bactericido. En caso de que no podamos usar beta-lactámicos, ahí es donde entra la vancomicina, como un glucósito. Siguiente, por favor. Dentro de la colección de muestres de transporte, solo mencionaban, hay grandes rasgos sobre, si es un absceso abierto, va a ser una lesión húmeda, un hisopo. Si es un absceso cerrado, va a ser mediante una jeringa, hay que ingresar para obtener el material purulento. Cáteter endovenoso, endovenoso. Eso es una urgencia, chicos. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Pueden provocar más daño de lo que ya hay. Y su reporte tiene que ser inmediato. La orina, de acuerdo a si va a ser una bolsa recolectora o negro, junto con la punción vesical, que igual el cáteter es de un registro, una notificación urgente. Y finalmente tenemos los desactivos intravasculares. Siguiente, por favor. Y ya, dentro de la bioquimiotipificación vamos a tener la parte de hidrólisis arginina, hidrólisis de piruvato, las principales. Y cuál va a ser el objetivo de esta bioquimiotipificación? Poder diferenciar entre enterocococos y enterocococos. Lo más importante es que los enterococos van a ser catalasan negativos. Es lo más importante a confinada de los estafilococos. Eso va a definir si es un enterococos o un estafilococos. Y hay diferentes pruebas que podemos basarnos o podemos realizar en los entropocos. Por ejemplo, la tolerancia al cloruroresorio al 6,5%, la hidrólisis de la bilis esculina y la prueba del PYR, que es más que nada mediante la enzima, el epirolidonilirarilamina. Y finalmente también tenemos a los fermentadores. Siguiente, por favor. Ya, vamos a seguir corriendo de esa parte. Un poquito de tiempo. Ya vamos a tener a la par de los estafilococos. Y esto es lo principal, va a ser que el 80% de enfermedades curativas o de abscesos o donde hay granitos, hay pus, es a causa de estafilococos, especialmente el estafilococosauri. Entonces, hablamos de determinantes de patrocinicidad. Tenemos al polisparido A, al antígeno capsular, a la coagulasa. Es decir, que la coagulasa va a producir tumbos en el sistema, puede provocar una falla multiorgánica. Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, tromboembolismo, etcétera, y demás. Luego, como saben, indican hace rato los enterococos. Enterococos, chicos, es catilasa negativo. Es catilococos es positiva. Luego tenemos a la hialuronidasa, a las beta-lactamases, que serían dentro de la par de los antimicrobios, de los lactámicos, y su resistencia. Y finalmente tenemos a las lipasas, que como son, como termina en el término A, son enzimas, rompen a los tejidos adiposos, a las grasas. Y finalmente tenemos a la toxina, que va a ser de las que va a producir un shock tóxico. Y incluso se menciona que puede ir a provocar una infección gastrointestinal. Siguiente, por favor. Ya. Lo más relevante en la parte de esta filococos es la formación de biofí en un catéter endovenoso. Que ya sea al manipuleo, al colocar una vía de catéter venoso central, o la parte de obtener obtención de muestras, como premio en la imagen, ingresan también microorganismos. Y como no los vemos, no por el hecho de que no los vemos, no significa que no estén ahí. Y más que nada, como los catéteres venosos son de un material de plástico, hay mayor adherencia de los microorganismos a esos dispositivos. Y por ende, se produce el triunfía que lleva a esta una vacuna. Siguiente, por favor. Dentro de los cuadros clínicos que producen la filococos son diversos. Los principales van a ser los supurativos, los abscesos o los sucios. Pero no son los únicos. También puede haber una afectación pulmonar, gastrointestinal, del aparato locomotor, el triunfio, hasta sepsis y supuraciones y demás. Siguiente, por favor. Y ya. Ya para casi terminar esta parte de esta filococos, la parte de las pruebas de bioquimiotipificación. Estar desde chicos, identificar el tipo de hemólisis que hay. Sabemos que hay tres tipos de hemólisis. Alfa, beta, gamma. Y para filococos, ahora, más que nada son beta hemólisis. Bueno, son beta hemólisis. Pero que más podemos realizar acá, la prueba de la cárcel. Las, más que nada, si son, para saber si son aerobios estrictos o facultativos, o como el micropocos, o anaerobios estrictos aerotolidantes, como los estropocos o focos. Y luego tenemos a la prueba de la coagulaza, que más que nada es para saber, para ver si hay la formación del coágulo de fibrina a partir del factor de reacción de coagulación, que es el FCR. Eso se va a unir a la coagulaza libre. Y ahí va a formarse un complejo. El complejo de coagulaza guión FCR o más FCR. Y eso finalmente va a dar origen a la fibrina o al coágulo de fibrina. Luego tenemos la sensibilidad de la novobiosina. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a poder definir qué especie de esta filococos. Siguiente, por favor. Vamos a verlo acá, bien bonito. Especialmente eso tiene relevancia con los filococos de coagulación negativa. Por ejemplo, la novobiosina. Si sale positivo, si sale resistente o sensible. Y ahí se va a ir dividiéndolo mediante algoritmos. Si es resistente, hacemos la prueba de la urea. Y si sale positivo, hablamos de la silosa, que es un azúcar. Y si la silosa es positivo, hablamos de un silosis, que es el silosis. Y es negativo, saprofitos. Y la novobiosina es sensible, hablamos de la... Hacemos otra vez la prueba de la urea. Si sale positivo o negativo, tenemos los caminos. Y de acuerdo, vamos a llegar a la especie de esta filococos que queramos. De acuerdo a las acciones y a los resultados que nos den. Siguiente, por favor. Y voy a continuar mi compañero en la toxina. No se escucha nada. Ya, ¿ahora? Ahora sí. Ya, super. Entonces, Neisera Gonorae, este se transmite... El único hospedador es el ser humano. Y se transmite a partir de las relaciones sexuales. Ahora vamos a hablar un poco sobre su estructura. Una más, por favor. Es un diplococos, gram negativo, inmóvil, a pesar de que tiene estos pilis. Pero estos no son para su movilidad, son para su adherencia. Y es no formador de esporos y oxidasa positivo. Ahora, dentro de su estructura, al ser gram negativo, su principal endotoxina son los lipopolisacáridos. Que es endotóxico y citotóxico. Aparte de esto, es fermentador de glucosa, es exigente en nutricional, es decir, no va a crecer en cualquier agar porque necesita ciertos amonios y nitritos. Y es aerobio o anaerobio facultativo. Esto quiere decir que necesita dióxido de carbono también para su desarrollo. Una más, por favor, dale. Ahora, puede presentar una resistencia mediante plásmidos a las tetraciclinas. Y esto se conoce como TET-M. Estos pilis van a servir para su adherencia y va a presentar dos. Una cruz o P2 cruces. Dentro de su membrana externa va a presentar lipoligosacáridos, los cuales van a servir para su patogenicidad. Aparte de esto, va a presentar OPA. OPA son las proteínas que estimulan la endocitosis y las RPM, que son proteínas modificantes por reducción, que van a formar un bloque de ácidos que va a coadyuvar a la infección. Ahora, hablando de la patogenia, es detectado principalmente en mujeres de 50 a 70% y en los varones de un 20 a 30%. Su periodo de incubación es de 3 a 7 días. Y dentro de los factores del huésped vamos a encontrar la IgA y la IgG. La IgG va principalmente en contra de los pilis que van a ayudar a su adherencia y conjunto con la IgA. Cuáles son las patologías que nos pueden causar en los varones, principalmente uretritis y en las mujeres cervicitis. Cuando estas se complican en las mujeres, pasa a salpingitis, que es la inflamación de las trompas. Puede causar bacteriomea en 1 a 3% y, como vamos a ver un poco más adelante, conjuntivitis neonatal, que esta es grave, y faringomitalitis después de una práctica de sexo oral. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la clínica que van a presentar, los varones van a presentar exudadopulento y disuria. Dentro de las mujeres, el 50% pasa sintomático y cuando ya comienza la sintomatología es por una alta carga bacteriana. Pueden presentar disuria, prurito, disparuria, disminorrea. Y lo ocurre, lo ocurre, un flujo anormal, disminorrea, dolor en la menstruación. Y disparuria es dolor durante las relaciones sexuales. Ahora, dentro de las complicaciones, cuando el cuadro clínico es una conjuntivitis en el neonato, puede llegar a la ceguera. En las mujeres, la principal complicación que se puede dar, perdón, hasta el 20% es la infertilidad. Y en los varones, puede presentar fístulas dentro de los cuerpos cavernosos o estenopsis de la uretra. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico? Mediante un frotis simple. Dos más al menos. Súper. Mediante PCR o mediante medios de cultivo. En los medios de cultivo, dado que es exigente nutricional, se utiliza T. Martin. Podemos utilizar la prueba de la oxidasa, que es positivo cuando se pone moradito. O en el mismo frotis vamos a encontrar los gonococos. Siguiente, por favor. Ahora, va a presentar diferentes mecanismos de resistencia. Estos van a ser dos. Uno, que es enzimático mediante la T1, que es la resistencia de las beta-lactamasas, en donde está, que está dentro del grupo 2B de Karen Bush. Y la resistencia no enzimática, que esta es crónica, mediante que se da por un tratamiento que no ha sido efectivo. Y hay una mutación dentro de la bacteria. Hay referencia hacia las, hacia los beta-lactamicos mediante la mutación del gen A. No vamos a hablar mucho sobre el antibiograma. Una más, dale, por favor. El antibiograma, ese release, es el Kirby Bauer. Y lo que se estudia, los discos que se ponen y lo que se reporta, son estas. Que sí es importante que ustedes les sepan, que es la penicilina, se extracciona, tetraciclinas, ciprofloxacina y acitromicina. Pero no tenemos que llegar a esto. Siguiente, por favor. Y como menciona la doctora en su teórica, lo más importante es la profilaxis. Una más, dos más. Eso. Lo primero, la monogamia. Para evitar la contracción de la gonorrhea. Segundo, si es que no es que se practique la monogamia, el uso de métodos de barrera. Condones, hay masculinos y femeninos. Y por último, la vigilancia epidemiológica. Para identificar los grupos de riesgo. Por ejemplo, pacientes que tengan VIH, pacientes con promiscos, etc. Y eso es todo. Siguiente. Gracias. Bien, muchachos. Yo voy a continuar. Les voy a hablar sobre el triconado palido. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre las generalidades. Y lo que tenemos que saber es que dentro de su morpología es una espiroqueta. O sea, es de forma espiral, helicoidal, diremos. Tiene un tamaño de 5 a 15 micras de largo por 0.15 a 0.3 micras de diámetro. Que esto va a ir variando, o sea, de acorde a lo que ustedes vayan a leer, ¿no? Porque, o sea, cambia en realidad. La coloración es gram-negativo. El orden va a ser las espiroquetales. La familia va a ser las espiroquetales. Los géneros, o bueno, el género va a ser los treponemas. Y las especies van a ver una sola especie, que es el palidum. Bien. Y las subespecies que vamos a ir viendo. Como les voy a ir mencionando. Bien. Entonces, dentro del treponado palidum, tenemos la especie palidum, propiamente dicha. Que es la que va a ser la sífilis venérea, que es la única. Espérame bien. Esta es la única que va a producir la sífilis. Y obviamente va a producir el chancro. El treponado palidum, su especie perténue. Y, pues, básicamente es el pian. Estos se ubican de las P, ¿no? Pertone y pian, ¿listo? Y la famiesa. Y la treponado palidum, su especie endémicum. Que básicamente es endémica, ¿listo? Su nombre les está diciendo. Entonces, si les preguntan esto, es endémicum, endémica. O también se la conoce esta como la vejel. Y tenemos la especie, en realidad la karateon, que es pinta o karate, ¿ok? Entonces, esas pueden ser posibles preguntas de examen. Siguiente, por favor. Bien. Dentro de la estructura del treponema, pues, básicamente hemos, repito. Esta es una espiroqueta que básicamente va a tener unos endoflagelos, ¿ya? Y además de los endoflagelos, pues, va a tener diferentes estructuras que va a ayudar tanto a la patogenicidad, ¿ok? Entonces, dentro de la patogenicidad y dentro de lo que viene a ser la estructura de la espiroqueta como tal, pues, vamos a ver que una membrana lipídica, ¿ok? Y esta membrana lipídica tiene un poder de evadir al sistema inmunológico. Además, que no solamente va a estar dada por eso, sino que también vamos a tener a una capa de fibronectina que también ayuda o cardiova a esa capacidad de evadir al sistema inmune. También vamos a tener a la hialuronidasa, ¿ok? Y la hialuronidasa lo que va a hacer es favorecer a la penetración de los epitelios, especialmente el queratinizado, es decir, la piel. Y también va a poder ayudar a penetrar los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, esto va a generar que dentro de su patogenicidad haga migración hacia el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Bien, las vías de contagio, pues, van a estar en relación con las vías de transmisión, así de simple, ¿verdad? La primera va a ser la de contacto sexual, que obviamente estamos hablando de eso. La segunda va a ser la congénita, la de transfusiones sanguíneas y la de inoculación accidental, que estas dos casi no se ven en realidad y las que vamos a tener más frecuentemente va a ser la de contacto sexual y la congénita, ¿bien? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Para que entendamos todo esto, tenemos que saber que la forma de transmisión adquirida sexualmente va a desencadenar la forma clínica primaria, ¿listo? Y de las congénitas, pues, van a ir directamente a la secundaria y a la terciaria. Eso tómenlo bien en cuenta, ¿ya? Adquirida, pero que sea sexualmente primaria. Comienza con primaria. Secundaria y terciaria, pues, va a ir de forma congénita, ¿bien? Entonces, en la primaria va a haber una incubación de dos a tres semanas que correspondería ser entre los 15 a 21 días, ¿ok? Pero ese va a ser el promedio. Lo normal es que vaya de 10 a 90 días. Entonces, ese es el periodo de incubación total, ¿ya? Bueno, en la forma primaria, pues, básicamente la manifestación clínica más grande va a ser el chancro duro, más las adenopatías, más la bacteriemia precosa. El chancro duro se va a caracterizar porque no es doloroso, ¿ok? Y las adenopatías tampoco son dolorosas, ya que vamos a ver más adelante que en el hemófilos es totalmente diferente. Si no se trata la sífilis primaria, va a ir a la sífilis secundaria. Y dentro de la sífilis secundaria, pues, va a aparecer entre los dos a tres meses posteriores del contagio. Y esta va a estar caracterizada por una bacteriemia secundaria, más lesiones cutiomucosas, ¿listo? Adenopatías generalizadas y lo que estamos viendo en la imagen es el exantema. Bien, es el exantema máculo popular, que estamos mencionando como lesiones cutáneas mucosas. Que estas son características de la sífilis secundaria. Ahora, entre la secundaria y la terciaria, va a haber un periodo, ¿listo? En el cual no va a haber manifestaciones clínicas. Posteriormente a este periodo de un año donde no va a haber manifestaciones clínicas, va a aparecer la sífilis terciaria. Y esta va a ser un poco más agresiva que la anterior. ¿Por qué? Porque va a aparecer, obviamente, cuando no hay un tratamiento, o incluso cuando hay una falla terapéutica. Y vamos a ver diferentes lesiones, juntando las lesiones de chancro duro, las máculo populares, pero vamos a tener, además, lesiones neurológicas, cardiovasculares y las famosas gomas. Bien, chicos. Entonces, terciaria se caracteriza por las gomas, secundaria por el exantema y la primaria por el chancro duro. Siguiente, por favor. Aquí está. Los estadios de la sífilis y los posibles resultados. Olvídense de los posibles resultados y quédense con sífilis primaria, que tiene de 10 a 90 días, lo que les estaba diciendo. La sífilis secundaria de 4 a 10 semanas. Y tenemos el periodo de latencia. Un periodo de latencia temprano y un periodo de latencia tardío. Y posteriormente a este periodo de latencia tardía, que fíjense que es mayor a un año, viene ya la sífilis terciaria. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de sífilis congénita. Bien, vamos a tener dos entidades de la sífilis congénita. Una que es la precoz y otra que es la tardía. La precoz también se la conoce como la temprana, ya, por si acaso. Y esta va a suceder antes de las 12 semanas del embarazo. No, en las 12 semanas del embarazo, más bien dicho, debería ser así. Ok, y esta va a estar caracterizada, en realidad, cuando la guagua nazca. Va a tener sepsis, neumonía o una osteocondritis. Diferente, ya. En la tardía es después de las 12 semanas del embarazo. Y esta va a estar caracterizada por la tibia en sable. Ya, tibia en sable. Acuérdense de eso. Los dientes de Hutchinson, que van a ser el enclavamiento, como están viendo en las imágenes. Esos son los dientes de Hutchinson. Y además que vamos a tener una... La estructura nasal va a ser en cilia de montar. Y posteriormente a estas lesiones vamos a tener la triada de Hutchinson. Que tal vez no entres en su porción. Ojalá no. Bien. Ahora, la sífilis congénita. Hemos dicho que era temprana, precoz o precoz. Y la tardía. Pero también puede haber una sífilis tardía. Es decir, terciaria. Y puede llegar a una neurocífilis. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien. Para el diagnóstico y tratamiento. Esto es bien facilito. Diagnóstico. No se lo puede ver normalmente a microscopía. Es decir, nosotros no lo podemos agarrar, teñir con una gram y listo. No. Necesitamos de un microscopio de campo oscuro. Y tenemos que hacer una impregnación de sales de plata. Ya. Recién lo vamos a poder ver así. Por lo tanto, esto es una técnica indirecta. Ustedes ya han llevado tensión grana. Entonces, saben de lo que estoy hablando. Podemos utilizar tensión fluorescente con marcadores de anticuerpos. ¿Listo? Que estos van a básicamente volverlo fluorescente al treponema. Y se lo va a poder ver en un microscopio. Podemos utilizar serología. Y dentro de la serología, tenemos que saber lo siguiente. Hay serología no treponémica, que es inespecífica. ¿Ok? Y tenemos serología que es treponémica, que es específica y de confirmación. Entonces, si un paciente llega por X o Z razón, ustedes le hacen un VDRL o un RPR. Sale positivo, pero eso no quiere decir que ya está confirmado totalmente. Sino que tienen que irse a las pruebas treponémicas. ¿Ya? Entonces, las pruebas treponémicas son todas las que están mencionadas acá. Siendo las más asequibles. Asequible. Más bien dicho. El FTA-ABS. ¿Listo? Esas son las que más se utilizan. Después podemos utilizar el PCR y el ELISA. ¿Ok? Y después tenemos el tratamiento, que es la penicilina benzatínica. La penicilina G-venzatínica, en realidad. Y la eritromicina, o podemos utilizar petracicletas. Así de rápido este es el repasito. Siguiente, por favor. Vámonos con el hemófilo Ducreye. Siguiente, por favor. Bien. Dentro de la historia, vamos a encontrar diferentes autores. Tenemos Hipócrates, Celso, Bocero, Ducreye, Creftin, Una, Lenglet. Hipócrates, ¿qué es lo que ha hecho? Describe los procesos infecciosos genitales. Pero ha empezado a describir los procesos ulcerosos. Y se ha dado cuenta que no todos son iguales. Celso divide las úlceras en limpias y húmedas. Las úlceras limpias son el chancro duro. Es decir, sífilis. Y las húmedas son purulentas. Son hemófilos Ducreye. Los estudios de Bocero. Hace la diferencia entre el chancro sifilítico. Que le estaba diciendo que el chancro duro. Y el chancro por hemófilos Ducreye. Que es el chancro blanco. O también conocido como chancroide. ¿Ya? Ducreye, pues, básicamente describe el hemófilos Ducreye. Por eso lleva su nombre. Creftin, aísla el microorganismo. ¿Ya? En tipos de agar. Una describe la doble agrupación en vías de tren. Es decir, es un doble estreptobacilo. ¿Qué quiere decir eso? Que un estreptobacilo sabemos que va a vacilo. Seguido de otro vacilo. Seguido de otro vacilo. ¿Verdad? Como son dos estreptobacilos. Uno al lado del otro. Pues, se forman dos vías. Y eso parece los carriles del tren. ¿Ya? Y Lenglet, pues, describen los microorganismos por cultivo. Siguiente, por favor. Dentro de la taxonomía y características. Esto es fácil. Dominio, bacteria. Ya sabemos. Filo, protobacteria. Clase, gama protobacteria. Orden, pastoreteles. Pastoreales, perdón. Familia, pastorela sea. Género, hemófilos. Y en la especie estaríamos hablando de hemófilos Ducreye. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos ya que los hemófilos son básicos. ¿Ya? Pero estos van a tener una tensión gram negativa. Son hemófilos. Perdón, hemófilos son básilos gram negativos. ¿Ya? La característica de estos básilos gram negativos es que son rectos y pueden ser pleomórficos. ¿Ya? Tienen tamaño de 1 a 2 micrómetros por 0.5 micrómetros de diámetro. ¿Ya? De grosor. ¿Ya? Y tenemos la agrupación que hemos dicho que era las rieles de tren, que era el doble estrepto vacilo. El de estrepto vacilo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Transporte y cultivo. Esto es bien importante porque este hemófilos Ducreye igual es un exigente nutricional. ¿Ok? Entonces, no lo podemos hacer crecer en todos los sagas ni tampoco lo podemos transportar en todos lados. Para esto necesitamos el tioglicolato, la ermina, ¿listo? El L-glutamina, la albúmina bovina. Entonces, eso va a hacer que nosotros generemos condiciones para que lo podamos transportar. Pero también necesitamos alabán comisina al 3%. ¿Por qué? Porque necesitamos inhibir el crecimiento de otros microorganismos. ¿Ya? ¿Cuánto podemos utilizar de transporte? O bueno, es decir, ¿cuántos podemos dejar nuestra muestra en esa vía de transporte? Pues 24 hasta 7 días. Pero eso tiene que estar a una temperatura de 4 grados centígrados. Es decir, no necesita o no puede crecer en la temperatura ambiente como tal. ¿Ya? En tanto a los cultivos. Hay tres cultivos que se tienen que mencionar. ¿Ya? Y tenemos al agar chocolate, al agar infusión que van a ser... La infusión no es fusión. Es fusión cerebro-corazón y al agar columbia. ¿Ya? El agar chocolate, como si solito, no va a poder hacer crecerlo. ¿Ya? Entonces necesito suplementos. ¿Cuáles van a ser estos suplementos? Pues necesito suelo fetal bovino. Si se dan cuenta, básicamente concuerda con el medio de transporte. Este tiene que estar al 5%. Necesitamos la vancomicina. Ya no al 3%, sino al 10%. Es una diferencia importante. También podemos utilizar anfotericina B y la cepoperazón. ¿Listo? Las características, ¿cuáles van a ser? Van a crecer dentro de este agar chocolate con estos suplementos. Colonias pequeñas, mucoides, grisáceas, opacas. Y pueden ser algunas veces, algunas veces estoy diciendo hasta transparentes. ¿Bien? Lo normal es que sean mucoides, grisáceas y opacas. Eso es lo normal. Lo común, más bien dicho. Tenemos al agar infusión o infusión cerebro-corazón, pero necesitamos añadirle algo. ¿Listo? Entonces, sangre de caballo al 1%. Y podemos utilizar el agar columbia, pero necesitamos hemoglobina al 5%. ¿Va? El tiempo de incubación, perdón, la temperatura es de 30 a 33 grados centígrados y necesitamos añadirle dióxido de carbono entre el 5 al 10%. El tiempo de incubación va a ser de 72 a 96 horas y necesitamos de la hermina, ya, para al 25% y podemos añadirle también hierro, que es lo que va a necesitar para crecer. Las características bioquímicas. En su teórica les han dado un chorizo de características bioquímicas. Para que sea más fácil, aprenda a hacerlos positivos. Porfirina positivo, hemolicinas positivas, fosfatasa alquilina también es positivo, reductasa positivo. Todo el resto es negativo. Así nomás. ¿Listo? Para que sea mucho más fácil. Ahora, su nombre dice Aemophilus Ducreiae. ¿Ok? Aemo significa emo de sangre, es decir, siempre va a crecer en sangre. Filus significa apetencia, gusto, amante de la sangre, si ustedes quieren. Entonces, en todos los agas que ustedes vean, siempre va a haber un adimento de sangre. Es decir, sangre de caballo, sangre bovina, o van a necesitar la hemoglobina propiamente dicha. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien. Los factores de patogenicidad, pues, van a estar ligados con la cápsula, los lipopolisacáridos, las proteínas de membrana externa, listo, las lipoproteínas de unión a fibrinógeno, las proteínas reguladas por el hierro, las proteínas que coadyuvan a la adherencia y las hemolicinas. ¿Ok? La cápsula, pues, tiene un poder antigénico, ¿ya? Que va a estimular una reacción inmunológica, pero que obviamente no va a poder ser pavocitado. Tiene lipopolisacáridos, como todas las bacterias, ya sabemos. Proteínas de membrana externa, tiene resistencia al suero sanguíneo, ¿ya? Entonces, pues, básicamente va a poder resistir igual a la respuesta antigénica. Y coadyuvan la adherencia, estas proteínas de membrana externa, las lipoproteínas de unión a fibrinógeno, pues, básicamente determinan la virulencia originando depósitos de fibrina para su protección. Es decir, estas lipoproteínas lo que hacen es reclutar fibrinógeno dentro del plasma, ¿ok? Lo que hace es traer fibrinógeno, se hace, o perdón, se coloca una capita de fibrina y así es como se protege. Ya es como colocarse en un búnker. Entonces, tenemos proteínas reguladas por el hierro, proteínas que coadyuvan a la adherencia y tenemos a las hemolicinas que ayudan a la formación de las úlceras, ¿ya listo? ¿Por qué coadyuvan a la formación de úlceras, ya? ¿Y por qué son tan dolorosas? Es porque las hemolicinas lo que hacen es lisis de la sangre, ¿no? Entonces, eso empieza a sacar el chancro, en este caso, blando. Bien, tenemos a los antifagocitarios que van a ser el LSP-A1 y el LSP-A2, que eso puede ser potencial pregunta de examen. Eso es dentro de los factores de patogenicia que son proteínas. Siguiente, por favor. Bien, manifestaciones clínicas. En su teórica les han colocado como cinco patologías, ¿ok? Pero que la quinta patología es asociada a todas las enfermedades de transmisión sexual que a ustedes se les ocurra, VIH, gonorrea, bueno, las que ustedes conozcan, ¿no? Virus del papilón humano asociado. La patología 1 básicamente tiene la incubación de 3 a 7 días, pero puede ser una incubación tardía, es decir, que tarda más de lo normal y va a tener de 10 a 14 días. Esta va a estar caracterizada por úlceras genitales dolorosas. Escúchenme bien esto, son dolorosas, que evolucionaron de una pápula, es decir, una pápula, ya, bueno, y que posteriormente se vuelve una pústula como un mochito, si ustedes quieren verlo así, y después, después de dos a cuatro días, pues se empieza a ulcerar, ya, o bueno, después del cuarto día, más bien dicho, se empieza a ulcerar. La patología 2, pues tiene un tiempo de transmisión mientras las ulceras no están cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no esté cerrada la ulcera, una persona puede seguir contagiando, contagiando, contagiando a miles de personas. Pero la característica de todo esto siempre va a ser que tiene que haber una herida para que entre el hemófilos duque y pueda producir la patología propiamente dicha. Tiene que haber una solución de continuidad en la piel, es decir, una herida. Si no hay heridas, pues básicamente no va a haber una infección. La lesión que aparece, pues va a ser, va a ser diferente en varones y en mujeres. Puede estar en el prepus, en el glán, en el prendilio, en el surco valenoprepusial. Y en las mujeres, pues va a estar en el periné, en los labios menores, en el introito del vestíbulo, en las paredes de la vagina, en el cuello del útero, y en los lugares que ustedes les aparezcan. Patología número tres. Van a haber lesiones extragenitales. Pueden haber en muslos, dedos, macas, boca, perdón. Y pueden ser por autocontaminación. ¿Qué es lo que pasa? Al ser tan dolorosas, a veces se rascan, se empiezan a frotar, incluso. Y lo que hacen es llevar la bacteria, porque no se lavan las manos, y llevar a ciertas regiones que no deberían tener, ¿no? Y en la patología número cuatro, pues básicamente describe las úlceras del que van a aparecer en la patología número uno. Y es una úlcera de un milímetro a dos milímetros, ya. Esta es blanda, no es dura, ¿ok? Tiene una base necrótica, ya. Tiene un exudado purulento. Esa es una de las características más importantes. Es dolorosa. Dura entre 14 a 21 días. Y tiene que haber una adenopatía inguinal, bubón y drena. La adenopatía inguinal también es dolorosa, ¿ya? Entonces, si se han dado cuenta, sífilis no duele. A hemófilos de Ucregi, sí duele totalmente. Siguiente, por favor. El diagnóstico laboratorial y tratamiento. Con eso terminamos. En el diagnóstico laboratorial, pues hay un hisopado de la lesión. Y dentro de este hisopado de la lesión, pues vamos a ver o tenemos que encontrar unidades formadoras de colonia dentro de esta secreción que nosotros hayamos recogido. Entonces, tiene que haber entre 10 elevado a la 7 o 10 elevado a la 9 unidades formadoras de colonia por ML de secreción que nosotros hayamos conseguido, ¿ya? Bueno, podemos utilizar el PCR y la inmunofluorescencia como un todo. Podemos hacer un antibiograma buscando resistencia al cotrimoxazol, a la penicilina y a la ciprofloxacina. O sea, esto es bien importante porque esto puede ser pregunta de examen igualmente. El tratamiento, pues básicamente se está dado por acitromicina, una dosis bioral. Sextry, 250 miligramos, bia intramuscular. O sea, la fleroxacina, 400 miligramos, perdón, bioral, una dosis y la espectromicina, dos gramos intramuscular, una dosis. Pero esto va a cambiar si es que nuestro paciente tiene SIDA porque obviamente eso va a cambiar totalmente la historia de la enfermedad. Entonces, podemos utilizar en pacientes con SIDA la fleroxacina o fleroxacina, 400 miligramos cada 24 horas por 5 días, ¿verdad? Ya no es una dosis, se han dado cuenta, por 5 días cada 24, ¿no? Cada día, básicamente. Utilizamos la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los temarios. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de los tres, ya, clamidia, tachomatis, micoplasma y uroplasma. Este tema es corto, así que no se compliquen mucho con el tema. Bueno, comencemos con la familia. Como saben, la familia clamidia CAE incluye dos géneros de importancia clínica dentro de las tres especies que van a causar enfermedad en el ser humano. Dentro del género 1 tenemos a la clamidia. Esta, bueno, la que se encuentra es la clamidia tachomatis, que es la principal causante de ITS dentro de esta familia. Las otras dos, como, bueno, la clamidofila anamonía, ustedes han visto, ya lo han visto en enfermedades respiratorias. Clamidofila axitasi, de igual manera, tiene un porcentaje que igual va a causar ITS dentro de esta familia. La familia micoplasma TACEAE puede identificarse por lo menos unas 16 especies desde, bueno, de los cuales los más importantes son estos tres, ¿no? Micoplasma neumoniae, que ustedes ya lo han visto, micoplasma hominis y ureplasma urialítico, ya, que lo vamos a ver ahora, que son importantes que van a causar ITS dentro de la especie. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las características estructurales, ustedes saben que ambas familias, ambas clases de bacterias, tienen aberraciones dentro de su pared celular. Otra característica es que estas son muy pequeñas, ¿ya? Porque si hablamos de las clamidias, la morfología, estas no tienen forma, tienen una pared celular que es bien defectuosa. Bueno, tal vez en la imagen lo ven. ¿Por qué? Porque estas, bueno, estas bacterias en un principio son similares a las gran negativas porque van a contener lípidos. Pero lo característico de esto es que no tienen peptidoglitano. Por eso, no, aparte que no tiene el ácido acetil en el murámico. Por todas las razones, si hablamos de tratamiento, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, no nos sirve usar los betalactámicos. En cambio, los micoplasmas, como pueden ver, tienen una morfología pleomórfica. Esto, bueno, esta morfología va a ser diferente, ya, de acuerdo al método de estudio que nosotros realicemos. Si realizamos un método de campo oscuro, inmunofluorescencia, frotis o coloración, condición, gémica, que se ve un poco, van a ser diferentes, como pueden ver en la imagen, ¿no? Son pleomórficos, tienen diferentes formas. Una característica importante, ¿no?, para diferenciar clamidias de micoplasmas es que las clamidias, que puede ser igual, una pregunta de examen, es que estas son bacterias intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque estas necesitan el ATP para su desarrollo y su reproducción, que estas generalmente le van a dar las células, ¿no? Por eso es que son bacterias intracelulares obligadas. Una característica también posible, ¿no?, es que los micoplasmas, de igual manera, son bacterias pequeñas, menores a 0,45 micrómetros. Y de acuerdo a la forma, ¿no?, si son redondeados, pueden ser entre 0,2 a 0,3 micrómetros, y así. Lo importante es que son bacterias pequeñas, menores a 0,45 micrómetros, ¿no? Dentro de su metabolismo, ambas, bueno, las clamidias son aerobios estrictos y los micoplasmas son microerófilos. Y si hablamos de otras características, bueno, solo por mencionarlo, es que las clamidias no van a tener, no tienen cultivo, como van a ver más adelante en diagnóstico, no, no tienen un cultivo específico para poder desarrollar, para que estas bacterias se puedan desarrollar. Son inmóviles, no tienen esporas, y tal vez, ¿no?, algo que me he olvidado colocar en esta, en esta diapositiva, es que el principal deserborio son los humanos, por si les preguntan, ¿ya? Siguiente, por favor. Dentro de la patogenia, igual, se los he puesto aquí, la familia de las clamidias y de los micoplasmas. Ustedes van a ver que es diferente y es bueno comparar. Las clamidias, como ustedes ya lo han leído igual, tienen dos cuerpos, ¿no?, dos formas, un cuerpo elemental, que es la forma infectante, y un cuerpo reticular, que es la forma replicativa. Esto igual, sépanselo ya. Y como ejemplo, ¿no?, el cuerpo elemental tiene que ingresar dentro de la célula y para esto se adiciona a la célula, la cual esta la va a fagocitar, se va a albergar dentro de una vacola, se reorganiza, en este momento se va a transformar en el cuerpo reticular y se multiplica en varios, ¿no?, varios cuerpos reticulares. Y una vez que la célula se destruye, se convierte en cuerpo elemental de nuevo, y vuelve a suceder el mismo proceso, vuelve a infectar a otras células aledañas y va a causar inflamación, ¿no? La principal patogenia de las clamidias es que causa inflamación por continuidad alrededor de las células. En cambio, los micoplasmos no, no son bacterias intracelulares. Estas poseen igualadecinas, adecinas como P1, MGPA, que le ayudan a adherirse. Como son pequeñas, se adhieren a las células, ¿ya? Su toxicidad no está muy bien definida, pero menciona que puede causar daño a las células por la generación de especies reactivas de oxígeno, como son el superóxido de hidrógeno, radicales de superóxido, o entre otros casos de citólicida, etcétera, ¿ya? Que no menciona esta teórica. Pero de igual manera, al igual que las clamidias, genera inflamación en el sitio. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, igual hay similitudes entre ambas bacterias, ¿no? Entre clamidia trachomatis, en este caso, y las micoplasmas hominis y ureplasmas urealíticos. Si hablamos de uretritis y cervicitis no gonocócica, esto es un diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, el compañero, Neisseria gonorrheae también produce uretritis gonocócica. ¿Pero cuál es la diferencia? Como ven en la imagen, en la imagen derecha, Neisseria gonorrheae produce una uretritis gonocócica, donde la principal característica va a ser que esta es una gota matinal purulenta, ¿ya? Es pus lo que sale, ¿ya? Generalmente en la mañana. En cambio, en la no gonocócica, la que es producida por clamidia trachomatis, también es producida por micoplasma urealítico, como puede ver a la derecha, esta es, generalmente tiene una gota hialina, clara, transparente. Si hablamos de los otros síntomas que va a presentar la uretritis, no es que ya sabemos la visuria, el dolor a orinar, dificultar a la orina. Tiene otras manifestaciones clínicas como la salpicuitis, enfermedad pélvica inflamatoria, la infugranula noveno, el pinerio. Dentro de estas, dentro de la, de estas manifestaciones clínicas de la clamidia trachomatis que pueden observar a la izquierda, está el tracoma, que es característico, por eso dice clamidia trachomatis tracoma. ¿Qué es el tracoma? El tracoma es la infección ocular, que se va a dar generalmente, si estamos hablando de los adultos, va a ser por contacto, ¿no? La persona ha tenido contacto con este, con esta gota hialina, y tal vez ha llegado hasta los ojos. Si hablamos en los de 100 nacidos, esto puede darse por el paso, por el canal de parto, cuando el, bueno, por el canal de parto, cuando este va a nacer, ¿no? Para prevenir esto, ¿qué se hace? Nosotros hacemos los, hacemos una profilaxis, ¿ya? Con un antibiótico, con clorafénico, al momento de nacer, nosotros le colocamos una gota de cetibiótico. Es una forma de prevenir de que el niño tenga esta patología. De la derecha, de igual manera, ¿no? Produce lo mismo, uretritis y cervicitis, no gonocócica, pero algo característico que he visto en su teórica, es que menciona, a su vez, uretritis y cervicitis, no gonocócica, y no clamidiósica, ¿ya? Por ese caso, por si les pregunto, de igual manera, produce salpicitis, neumonía en lactantes, ¿ya? Que es característico igual de esto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hagamos un repaso de las manifestaciones clínicas, por si les llegan a preguntar. Como saben, la patogenia de ambas es causar inflamación, que generalmente va a afectar el tracto urinario, o el aparato reproductor, ya sea del aparato reproductor masculino o del aparato reproductor femenino. Entonces, si hablamos de inflamación de la uretra, va a ser, se va a manifestar como una uretritis. Si hablamos de cervix, como una cervicitis. Si hablamos de las trompas uterinas o del salpings, una salpingitis. Si hablamos de una enfermedad inflamatoria pélvica, como tal, esta va a afectar, bueno, la inflamación, la inflamación va a afectar desde la vagina, el útero, el cuello, los ovarios, en general, todo el aparato femenino, por eso se la denomina enfermedad inflamatoria pélvica. Y si hablamos de una inflamación de los ganglios linfáticos de la vigenita, tenemos al linfogranuloma venel, que es característico de clamidia trachomatis. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, no habla mucho dentro de sus teóricas, pero lo más característico, si hablamos del diagnóstico de clamidia trachomatis, es el PSL. También se puede hacer detección, bueno, la detección de anticuerpos monoclonales, y si hablamos de atinción, la atinción con yodo nos puede revelar inclusiones dentro de estas células que se tiñen, ¿no?, con esta atinción. Y si hablamos del diagnóstico de los micoplasmas, ya sea micoplasmas hominis o replasmas, en un principio la microscopía aquí no nos sirve. ¿Por qué? Porque tiene poca apetencia, en este caso, la atinción que se utiliza en micoplasmas es la atinción de GEMSA, que no nos sirve. La manera, bueno, tampoco nos va a servir las pruebas de ELISA, la fijación de complemento, porque tienen poca especificidad y sensibilidad. El que más nos va a, o el que más es recomendado es el PCR igual, al igual que también el tachimátrico. Y bueno, para finalizar el tratamiento, ¿no?, el tratamiento es sencillo, es acitromicina o macrólbicos, ¿ya? No se debe utilizar betalactámicos, como ustedes, ya les, bueno, ya les he mencionado al principio, esta no posee pared celular, por eso, si ustedes ven un betalactámico que está acompañando en el tratamiento, digamos, para clamidia tachimátis, es que generalmente ustedes saben que la clamidiosis o, bueno, esto es la clamidiosis, ¿no?, va acompañada de otras patologías como se, nexia gonorrheae, entre otras y teses, ¿no? Por eso es que en algunos esquemas aparece la penicilina como tratamiento, pero no, en este caso el tratamiento solo es acitromicina o macrólbicos. Y el tratamiento tiene que ser en pareja y si es que para realizar un buen control hay que localizar los contactos con, de las parejas, ¿no?, si es que esta persona ha tenido contactos múltiples. Y la única forma de prevención de clamidia tachimátis, al igual que de micropasma, es el preservativo. Si el tratamiento para micropasma solo es acitromicina, ¿ya? Bueno, eso sería todo de cuanto a micropasma y clamidia tachimátis. Siguiente. Gracias. 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 ¿Se escucha ya? ¿Mitáles, por favor? Sí. Ya. Bueno, vamos a pasar ya de los virus de pez, sobre todo de los virus de pez, sin clever y de amigo. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ser detenidos en general de los virus ERPES, ¿ya? Estos pertenecen a la familia ERPES-VILA. Dentro de esta familia existen ocho subtipos de virus ERPES que son los que van a causar patologías en el ser humano. Nosotros nos vamos a enfocar esta vez en los virus ERPES-5, que van a ser tanto el tipo 1 como el tipo 2. De estos, ERPES por excelencia una infracción de transmisión sexual, sería el virus ERPES-5, que se va a causar sobre todo a la ERPES-VILA. El siguiente, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, bueno, ahora sí. Ya, ahora sí continuamos. Ahora vamos a hablar entonces de la estructura viral de los virus ERPES, ¿ya? Algo importante que debemos recordar es que estos van a tener una envoltura, ya una envoltura lipídica. También van a ser constituidos por el tegumento. El tegumento va a ser, se va a encontrar tanto entre la envoltura como entre la cápside. Y aquí se van a encontrar distintas proteínas y enzimas que le van a ayudar al virus en el momento de la replicación. También está conformado por una cápside, que es de característica icosaédrica, y el genoma. En cuanto al genoma, es importante que también recuerden que este está conformado por un ADN de doble cadena. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar como tal de cómo se replica este virus. Entonces, el virus va a hacer contacto con la célula a través de las glucoproteínas que se encuentran en su envoltura. Y se va a liberar la cápside viral. Esta cápside va a hacer contacto con el núcleo y va a liberar ahí su material genético, que en este caso es el ADN. Como es ADN, entonces va a utilizar directamente toda la maquinaria celular de la célula huésped. Y es así que va a transcribirse y se va a formar el ADN mensajero, el cual va a hacer que se formen las proteínas, tanto estructurales y no estructurales, para la replicación de este virus. Dentro del núcleo también se va a dar como tal la replicación del ADN y así se van a formar como tal dentro de la célula. Se van a formar los nuevos virus y van a salir por exocitosis al citoplasma para infectar otras nuevas células. En todo este proceso de la replicación viral es importante recordar tres proteínas. Tenemos a las proteínas alfa, que son las que se van a encargar o van a regular toda la transcripción genética, es decir, la formación del ADN mensajero. Vamos a tener a las proteínas beta, que son las encargadas de la síntesis o de la replicación como tal del ADN. Y las proteínas gamma, que van a aparecer casi al final, y son las que se van a encargar de la síntesis de las proteínas que van a conformar la estructura del virus. Entonces, las proteínas alfa son las que aparecen al principio, son inmediatas. Las proteínas beta van a ser templas y las proteínas gamma son las proteínas tardías. El siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, vamos a recordar que habíamos hablado de dos tipos de virus herpes simple, el 1 y el 2. Generalmente, el virus del tipo 1 va a afectar a todo lo que está de la cintura para arriba, es decir, que va a afectar sobre todo la mucosa oral, mientras que el virus tipo 2 va a afectar todo lo que está de la cintura para abajo, por lo tanto, es el que está relacionado al herpes genital. Entonces, se dice que el virus del tipo 2 se va a transmitir sobre todo por vía sexual. Ahora, esto no quiere decir que el virus del tipo 1 no puede infectar también a nivel genital. Entonces, esto sí puede pasar. Puede ser que el virus del tipo 2 pueda afectar y tenga manifestaciones orofaringias, y puede que el tipo 1 también afecte a nivel genital. Esto sobre todo cuando hay práctica sexual de tipo oral. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Debemos recordar que dentro de su patogenia va a haber tres etapas en la infección. La primera es la prima infección. Es el momento en el que por primera vez el virus ingresa a nuestro organismo. Entonces, este va a ingresar a través de la piel. Generalmente, o se va a facilitar su ingreso cuando la piel tenga heridas o soluciones de continuidad. Una vez que este virus ha entrado a la piel, se va a replicar en las células del epitelio. Y finalmente, este va a viajar a través de los nervios sensoriales y va a llegar a los ganglios. En los ganglios, es como si este virus se durmiera y espera, pasa, y ahí llega el periodo de latencia. Posteriormente, cuando exista algún tipo de estímulos, como sea, por ejemplo, otra infección, estados de estrés, de inmunosupresión, estos virus van a volver a salir a través de los nervios sensoriales hacia la piel nuevamente y van a formar ahí, como tal, las lesiones, que pueden ser vesículas y finalmente llegar a la úlcera. Toda esta etapa es la etapa de reactivación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Puede producir también patologías a nivel orofaringeo, como podemos ver acá. En este caso, el paciente va a presentar manifestaciones tanto visibles, o sea, que nosotros podemos ver esas vesículas, que son las que van a contener en su interior como tal al virus. Estas vesículas posteriormente van evolucionando y se van a formar las úlceras. Entonces, como el paciente tiene esas lesiones en la boca, lo que el paciente va a sentir es que le va a doler al tragar y, por lo tanto, va a tener disfagia, puede tener rodinofagia y, como tal, ya como es una infección, se va a acompañar también de fiebre y va a haber inflamación de los ganglios linfáticos. En cuanto al herpes genital, de la misma forma, se van a formar estas vesículas que igual en su interior contienen como tal al virus y estas van a formar posteriormente las úlceras, que en este caso también son dolorosas. También se van a inflamar los ganglios linfáticos y algo importante es que las secreciones tanto genitales como la saliva van a tener al virus por lo menos durante 7 a 10 días. Es decir, que por 7 a 10 días va a haber una excreción como tal del virus a través de secreciones. Siguiente, por favor. Ahora, también este virus puede causar una queratoconjuntivitis, ¿ya? Esto sobre todo en el virus del herpes simple tipo 1, que es la queratoconjuntivitis. Va a ser la inflamación tanto de la conjuntiva como de la córnea. Entonces, en este caso vamos a tener a nuestro paciente que va a presentar como tal un ojo rojo y va a tener dificultad, por ejemplo, a ver la luz, que sería la fotofobia, y se van a formar como tal úlceras dendríticas, es decir, a nivel del nervio óptico del ojo. Y también va a afectar como tal la córnea, por lo tanto, el paciente no va a poder ver bien, va a ver borroso. Y otra patología que puede causar que no es tan frecuente es la encefalitis herpética. Esto generalmente se da en las etapas de reactivación. Es decir, que cuando el virus está saliendo de los ganglios para salir nuevamente de la piel, algunos de esos se escapan y suben a todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, se replican a ese nivel y dan la encefalitis herpética y también pueden dar la meningitis. En este caso van a ver manifestaciones neuronales, ¿no? El paciente puede tener alteraciones en la conducta porque sobre todo afecta al óvulo temporal. Ahora, en este caso de la encefalitis herpética, a ver, o sea, en general, para el diagnóstico, si es tanto oral como genital, sobre todo se basa en observar las lesiones. Es un diagnóstico clínico. En la encefalitis herpética lo que nosotros podemos hacer es ayudarnos de pruebas como la muestra del líquido cefalorraquil, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar nosotros a través de la punción lumbar y realizando un PCR para el virus. Ahora, en cuanto al tratamiento, como tal, no siempre se utiliza. Porque esta patología no es generalmente muy grave, sobre todo cuando solamente son lesiones a nivel genital y oral. Entonces, se resuelven solas y son a veces autolimitadas. Sin embargo, si nosotros vemos, o sea, si tienen una evolución muy rápida o son bastante recurrentes, o sea, las reactivaciones son muy seguidas, entonces podemos utilizar un tratamiento antiviral. En este caso, debemos tratar de usar este tratamiento en la fase aguda, es decir, entre los dos a tres primeros días en los que se manifiestan como tal los síntomas. ¿Esto por qué? Porque el tratamiento antiviral lo único que hace es disminuir la replicación del virus. Entonces, si nosotros le damos en días después del cuarto día, ya no funciona de la misma manera porque el virus ya se ha replicado. Entonces, los antivirales que podemos utilizar son el aciclovir, el balaciclovir y el panciclovir. Ahora, cuando existen casos de resistencia, se va a cambiar todo este esquema por el foscarnet. Siguiente, por favor. Y por último, vamos a hablar del virus del molosco contagioso. En cuanto a este virus, bueno, no hay muchas cosas que decir, que sean muy importantes. Vamos a especificar la familia del virus, que sí les podrían preguntar, que pertenece a la familia Poxviridae. Este virus va a afectar sobre todo, o es una infección viral cutánea. Es por eso que también la vamos a encontrar en los niños, y en los niños es bastante común. También, las zonas en las que generalmente aparecen van a ser lo que es cara, tronco y la región de las axilas. Y esto por eso sobre todo en los niños. Ahora, también se puede manifestar en otras regiones como el pubis, los genitales y los muslos. Esto lo vamos a ver sobre todo en los adultos. ¿Por qué? Porque este virus se puede transmitir tanto por vía sexual, por contacto directo, o también se puede transmitir a través de objetos. ¿Ya? Entonces, en los niños generalmente es por objetos, juguetes, toallas, ropa. Mientras que en los adultos generalmente es la vía sexual. Ahora, clínicamente lo que vamos a ver nosotros van a ser estos nódulos que van a tener más o menos un color carne o del color de la piel y tienen una apariencia perlada. Una característica que tienen estas lesiones y que lo va a diferenciar tanto de las vesículas del herpes simple como de otras patologías dermatológicas como las verrugas son estas, no sé si pueden ver en las imágenes, al centro tiene como un hoyo, un hoyuelo. Entonces, son nódulos o vesículas umbilicadas. Esa es la característica clínica. En este caso, igual, el diagnóstico básicamente se basa en observar la lesión y se podría hacer en caso de que sea un diagnóstico complicado, podríamos utilizar la biopsia de piel. Como tal, el tratamiento va a ser la excesis, o sea, extraer estas nodulaciones que generalmente lo hacen por dermatología. Siguiente, por favor. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar la exposición hablando del virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a intentar ser lo más breves posibles y lo más concisos posible, intentando resaltar algunas cosas que pueden preguntarles acerca de este virus en específico. Primero, que es un virus de DNA de doble cadena. Según los doctores, son virus no encapsulado. Aún así, presenta una forma icosaédrica y más adelante, como lo vamos a ver, sí va a presentar, digamos, una cápside porque vamos a ver quiénes van a fabricar ese cápside. Es importante resaltar que es parte de la familia Papaviridae. Esto es probablemente una pregunta de examen. Y además de que algo muy importante que siempre deben resaltar es que, a diferencia de las bacterias, los virus tienen un tamaño en nanómetros. Y este mide de aproximadamente 52 a 55 nanómetros. Hay aproximadamente 150 especies. Aún así, las que se menciona, las que menciona el doctor y las que más relevancia se da son 15, entre las cuales podemos mencionar a la 16, a la 18, a la 30, a la 31, a la 33, 35, 45, 51 y 52. Estos sumamos las 6 y la 11. Entonces, ¿cuáles son las más importantes y las que ustedes deben memorizarse? Por ejemplo, las 16 y las 18, que son las más oncogénicas y las que van a tener mayor posibilidad de transformarse a la larga en algún tipo de cáncer, generalmente asociado al cáncer de coyoterina. Eso es muy importante. Además, mencionar que, digamos, de un 100% de infecciones que pueda llegar a existir con diferentes pacientes, de esas 100, aproximadamente las que vayan a convertirse en probable oncógenas van a ser solo el 70%. ¿De cuál? De ese 70%, 60% está causado por el número 16 y el 10% por el número 18. Por lo tanto, estas dos podrían ser consideradas como de alto riesgo. Bueno, continuando, la infección, ¿cómo nosotros podemos contagiarnos, cómo nuestro paciente puede contagiarnos del virus del papiloma humano? Es sencillo, es a través de microtraumas, microlesiones o microlaceraciones. Para que lo entiendan, lo que se les dice en la teórica es que, por ejemplo, el mejor ejemplo es, valga la redundancia, durante las relaciones sexuales van a existir microlesiones y microtraumas. Por lo tanto, si una de las personas de la pareja que está teniendo relaciones efectivamente está infectado con este virus, va a contagiar o va a infectar a su acompañante a través de estas lesiones. Y justo bajo este fundamento, para que ustedes entiendan por qué, si se preguntarán por qué, también se dice de que hay en otros lugares, porque puede existir microlesiones, por ejemplo, a nivel de las manos, puede existir microlesiones cerca del lechungual. Por lo tanto, nosotros, al tener contacto con tal vez algún fomite, es poco probable, pero aún así puede pasar, que esté contaminado con ese virus o simplemente con una persona que esté infectada y nosotros tengamos contacto con esa verruga y tengamos microlesiones, somos propensos a adquirir este tipo de infección. Obviamente, dependiendo del lugar, se va a tratar de un, como lo podríamos decir, de un diferente tipo, ¿no? O sea, es más común el 16 y el 18 a nivel del polluterino, a nivel del pene, mientras que en otros lugares puede ser más común el 6 y el 11, que generalmente están asociadas a verrugas benignas, ¿no? La siguiente, por favor. Listo. Acerca del ciclo vital, es lo que yo necesito que sepan por mañana y recuerden, es, por ejemplo, que estos virus van a afectar a nivel de la capa basal de las células epiteliales. Muy aparte, muy aparte del tiempo que puede pasar, puede ser solo minutos, horas o dependiendo de la situación que vaya a migrar este virus hasta este lugar, lo que me interesa es que ustedes recuerden que, por ejemplo, las proteínas E1 y E2 están muy relacionadas, cuando hablamos de este virus, a la replicación y la transcripción de qué, del código genético de este virus, para que posteriormente este pueda ser, pueda ser liberado y pueda infectar a otras células que estén cerca. Entonces, E1 y E2, replicación y transcripción del código genético, es decir, del ADN. Después, E5, E6 y E7, como aquí lo dice, la proliferación es importante. ¿Por qué la proliferación? Porque gracias a esto va a existir una hiperplasia. Va a estar dañado y, por lo tanto, va a ser visible lo que nosotros vamos a ver en nuestro paciente, que es una verruga. Entonces, E5, E6 y E7, proliferación de las células infectadas, tanto células basales como células parabasales. Después, L1 y L2. Estas proteínas están muy relacionadas con lo que es el asamblaje de la cápside que vaya a tener este virus. Por lo tanto, L1 y L2, hay que memorizarse, es el asamblaje de esa cápside. Después tenemos los coilositos, que los coilositos no van a ser más que células que van a estar infectadas y, por lo tanto, van a estar dañadas. Y es lo que nosotros vamos a ver generalmente a la hora de intentar realizar un diagnóstico. Por ejemplo, a través del papanicolau, lo que nosotros vemos son los coilositos y no así el virus como tal, porque, como ya mencioné, su tamaño es extremadamente pequeño. Por lo tanto, nosotros vemos la mutación, la lesión de estas células. ¿Y por qué existirá esta mutación de estas lesiones? Generalmente está muy asociada a las proteínas E6 y E7, que sabemos que son para la proliferación, que generalmente estas dos se encuentran mutadas en los tipos 16 y 18. y lo que va a pasar con estas proteínas es que van a inactivar, por decirlo, las proteínas supresoras de que es supresoras de mutaciones y, por lo tanto, supresoras de la creación de neoplasias, que son la proteína P53 y la P105. La P53, a medida que avance, van a ver su importancia, pero aquí lo que yo necesito que recuerden es que E6 y E7, en los tipos 16 y 18, van a ser las que van a inactivar la P53 y la P105. Aquí en el gráfico hay algo que se menciona también y menciona el doctor en su teórica, es lo que es la SIM1, la SIM2 y la SIM3, que no es más que es la neoplasia intraepitelial que pueda existir en la mucosa lesionada o infectada por el virus del papiloma humano. De C1 va a pasar a C2 y de C2 a C3 y de C3 a cáncer de cervix. Ahora, ¿cuál será el factor para que evolucione a una neoplasia? Aparte del tipo, obviamente, algo que nos puede ayudar a orientar y que tienen que saber es que si la lesión, es decir, si llega a su paciente con una verruga y pasan dos años y desaparece esa verruga, efectivamente era un tipo benigno, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Mientras que si esa persiste por más de dos años, es más probable de que esta tienda a evolucionar a una neoplasia. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más clave que necesito que memoricen es la presencia de verrugas. Y ahora me dirán, pero por ejemplo, en el molusco contagioso también podría haber verrugas. Las verrugas sí pueden llegar a ser similares, como las diferencias, sencillo. La del molusco contagioso van a ser umbilicadas, mientras que estas, las verrugas del virus del papilomómano, son más colariformes, ¿no? Tienen como una forma de cresta de gallo. Justamente aquí se vuelve a repetir que dentro de los 90, el 90% se resuelve a los dos años y el 5% podría tornarse persistente. Otras manifestaciones que sienta el paciente puede ser ardor, sensación de quemadura, incluso una ligera molestia. Y además es muy común y algo exclusivo, algo que puede diferenciar, ¿no? Las verrugas del virus del papilomómano es la presencia de unas petequias, podríamos decir, en el vértice de la verruga aproximadamente, que es efectivamente por la lesión de los vasos. Y no solo de los vasos, también puede ser la lesión o alteración de los queratonicitos que están presentes ahí. La siguiente, por favor. Y ya casi para terminar, dos cosas más que me parece muy importante para su examen de mañana son las pruebas de detección viral y el tratamiento. Dentro de las pruebas de detección viral, el ácido acético, recuerden que nosotros vamos a colocar el ácido acético en la lesión y este se va a teñir blanco. Y esto nos va a orientar a que pueda ser una lesión causada por el virus del papilomómano. El papá Nicolau es para realizar un seguimiento a la estructura del cuello uterino y a la histología del cuello uterino. Y así nosotros podemos ir viendo si efectivamente hay una lesión a este nivel, si hay una mutación y si hay una mutación, actuar de manera pronta para evitar de que esto pueda progresar a una neoplasia. Obviamente esto va muy relacionado a que la paciente, y es dentro de los factores de riesgo que rápidamente podemos mencionar, es que la paciente sea sexualmente activa, por eso se recomienda que las mujeres a partir de los 18 años ya se realicen un papá Nicolau. Si la paciente utiliza muchos esteroides, también es importante tomar en cuenta si la paciente usa muchos métodos anticonceptivos. Además de que otros factores de riesgo para adquirir este tipo, el virus del papilomómano, no siempre el neoplásico, otros tipos como puede ser la 6 y la 11, o que nuestro paciente, como vimos en la anterior diapositiva, tenga lesiones a nivel de la boca, es de que, por ejemplo, el paciente practique el tabaquismo, tenga una mala higiene, y además de que tenga otro tipo de comportamiento, de actividad sexual, por decirlo así, ¿no? El PCR siempre es importante y nos ayuda para el diagnóstico, la reacción de la cadena de la pulimerasa, nos puede servir, y también las pruebas de inmunohistoquímica. Dentro del tratamiento es muy importante tomar en cuenta de que nuestro paciente, como decíamos al principio, a los dos años puede perder la barroga en caso de que sea en la mano, pero aún así, generalmente por estéticas, el paciente acude y el dermatólogo es quien le soluciona ese problema, a través de la crioterapia. También se puede utilizar crioterapia a nivel de lesiones del cuello terino, que pueden estar asociadas a los tipos 16 y 18, se puede, pero es más utilizado otras cosas, como puede ser la extirpación quirúrgica o la electrocauterización. También está la podofilina, que es un químico que nos va a ayudar a dañar también las células. El objetivo de estos tratamientos es destruir las células que estén infectadas por este virus. Y además, no como tratamiento, sino como una medida de prevención, una profilaxis, mejor dicho. Tenemos dos cosas, que es la vacuna tetravalente, que es importante que ustedes sepan que se administra generalmente de 9 a 26 años y son de 2 a 3 dosis, sobre todo 3 dosis se recomienda, y que va a proteger la vacuna tetravalente contra el serotipo 6, 11, 16 y 18. Y la vacuna bivalente o Cervarix, que es más enfocada a prevenir el virus del papiloma, la infección por el virus del papiloma humano de los tipos 16 y 18. Sin embargo, se menciona de que puede abarcar otro, un espectro más amplio, porque se dice que cubren a la persona, en este caso generalmente a la mujer, la cubre de los tipos como puede ser el 45. Y eso sería prácticamente lo más importante que les puedo mencionar para no repetir toda la teórica y espero que les sirva. Eso sería todo, chicos. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a continuar con hepatitis B, C y D. Estos virus es importante que los estudien agrupados y los estudien comparativamente. Entonces, primero vamos a iniciar con su estructura. La hepatitis B se va a provocar por el virus de la hepatitis B que pertenece a la familia Paznaviridae. Es importante que para su examen sepan las familias a las que pertenecen porque son diferentes y a veces son preguntas de examen. Entonces, en el caso de la estructura vamos a tener estas tres moléculas o partículas. Las dos que ven hacia la derecha son partículas que están compuestas solo por antígenos de superficie y obviamente pertenecen a parte de este virus. Bueno, entonces pueden ser esféricos o filamentosos. Y la partícula que nos interesa es la partícula DANI, que es el virus como tal. Entonces, en su estructura vamos a tener en la parte externa, que conforma parte de la envoltura, los antígenos de superficie. Estos antígenos de superficie son glucoproteínas que nos van a ayudar posteriormente al diagnóstico y van a tener tres tamaños. La S, M y L, Small, Medium, Large. Entonces, son las tres. Entonces, ya en la parte interna, dentro de la envoltura, tenemos el antígeno E, que es parte de la envoltura. Y por dentro ya tenemos la cápside. Y dentro de esta cápside va a estar el antígeno Core. Después, dentro de esta cápside está el núcleo. El núcleo es un DNA que es de doble cadena, es imparcial, es decir, que está incompleta. Y más adelante vamos a ver la importancia de por qué está incompleta. Entonces, lo que tienen que recordar aquí, de adentro hacia afuera, está el antígeno de superficie, el antígeno E, el antígeno Core, y dentro de todo, el núcleo que es un DNA. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis C, vamos a ver que igual tiene una envoltura, en donde también tienen proteínas, glucoproteínas de superficie, en este caso E1 y E2, que van a tener su importancia en la replicación de este virus. Su cápside normal con sus proteínas y su genoma es un RNA en sentido positivo y este es simple. El de la hepatitis D, es muy importante que se den cuenta de que este es un viroide. La hepatitis C pertenece a la familia del flavivirus. La hepatitis D es un viroide. No tiene una familia como tal. Además de que depende de la hepatitis B. Por lo tanto, acuérdense de que no pueden tener una infección por hepatitis D si no tienen una infección por hepatitis B. Entonces, sí o sí, los dos tienen que ir juntitos. ¿Qué estructuras va a tener? Bueno, va a tener su genoma, que va a ser un RNA negativo, en sentido negativo, y una sola cadena. Este va a estar rodeado por antígenos de superficie de la hepatitis D. Además de que tiene que estar rodeado por el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, este depende de los antígenos de superficie de la hepatitis B. Siguiente, por favor. En la replicación vamos a ver que es una replicación como cualquier virus. Y lo que tienen que tener en cuenta es que todos estos virus de la hepatitis son hepatotropos. Por lo tanto, sí o sí van a ir al hígado. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, van a tener una adhesión gracias a las glucoproteínas y se van a adherir gracias a ciertos receptores que va a haber en los hepatocitos. En este caso, se sabe que son la transferina y las acionoglucoproteínas. Este se va a introducir. Ya sabemos, si es DNA, tiene que sí o sí entrar al núcleo. Si es RNA, se queda en citoplasma. En este caso de la hepatitis B, DNA entra al núcleo, inicia su replicación con la DNA transcriptasa y ahí se forma el DNA CCC, que es circular, covalente y circular. Entonces, esto que... O cerrado, perdón. Esto que quiere decir que este DNA que se va a formar y se va a quedar dentro del núcleo de la célula es lo que posteriormente va a ayudar o va... Sí, va a ayudar a que el paciente, una vez que deje de tomar cualquier tratamiento, vuelva a tener una infección, es decir, que ayuda a las recaídas. Una vez que se produce la replicación, se pasa a la transcripción y de ahí a la traducción. Y normalmente, como cualquier virus, va a salir por genación. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis D, bueno, la única diferencia es RNA, por lo tanto, va a tener su replicación-transcripción en el citoplasma. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta de que al ingresar a la célula, éste ingresa con una envoltura parte de la hepatitis B. Y, pero cuando sale de la célula, este virus de la hepatitis D, por todas las proteínas y la transcripción que ha habido, ya cuenta con su propia envoltura. Entonces, ingresa con la envoltura de la hepatitis B y sale con su propia envoltura. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis D, para su replicación es RNA, por lo tanto, se queda en citoplasma. Aquí entran las glucoproteínas que les mencionaba, el E1 y el E2. Entonces, en su envoltura, cuando pase la adhesión, va a ingresar junto con una vesícula. Esta vesícula endocítica, una vez que esté dentro de la célula, dentro del hepatocito, se va a unir a estas proteínas E1 y E2, y recién se va a liberar la cápside, es decir, que ingresa con su envoltura. RNA se va a replicar, transcribir y demás en el citoplasma, y luego este va a salir por gemaciano. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay una tablita que les va a explicar las características de cada virus. Entonces, tomen atención. Primero la familia, hepatitis B, hepatnavirus, hepatitis C, flavivirus, y delta, dijimos que es un viroide. Hepatitis B tiene un DNA, doble cadena, pero es parcial. Hepatitis C, RNA en sentido positivo, lineal. Y el delta o D es un RNA en sentido negativo y lineal. El tamaño, bueno, no les preguntan mucho. Lo que les van a preguntar es que si tienen envoltura. Toditos tienen envoltura. Y aquí es importante que vean el periodo de incubación. Bueno, se ha movido un poco. Hepatitis B va a tener un periodo de incubación de 45 a 160 días. Hepatitis C de 14 a 180 y delta o D de 15 a 64. Siguiente, por favor. Ya, la transmisión de los tres se va a producir por vía parenteral sexual. Solo van a añadir la perinatal en la hepatitis B y la D. Como ya saben, se van a transmitir igualitos. Sí o sí tienen que transmitirse juntos. Por lo tanto, van a tener el mismo mecanismo de transmisión. En el caso de la hepatitis B, el que va a predominar es el parenteral. Pero más que todo por otros líquidos. No siempre solo sangre. Otros fluidos, secreciones y líquidos en donde va a estar presente la hepatitis B. Mientras que el C se va a, más que todo, a caracterizar por ser netamente casi en sangre. Y hepatitis D va con la hepatitis B. El curso clínico que van a tener ambos, o perdón, los tres, en la parte aguda. En la parte aguda van a ser síntomas como la gripe. Es decir, que va a tener fiebre, artralgia, mialgia. Ya mediante va evolucionando la enfermedad. Presentan ictericia. Van a tener hepatomegalia. Y en los niños es común que los tres pasen asintomáticamente. Ahora, aquí presten atención. ¿Quiénes van a llegar a ser crónicos? ¿Quiénes se van a quedar como agudos? La hepatitis B, más que todo, un gran porcentaje se queda como agudo. Y si se va a cronificar, va a ser más que todo en niños. La hepatitis C es una infección siliente. Es decir, que no va a presentar casi síntomas iniciales, ni en su fase aguda. Y ya en la fase crónica va a presentar una hepatocarcinoma o cirrosis. La hepatitis D depende si es una coinfección o una superinfección. Si es una coinfección, significa que el paciente se ha infectado junto con la hepatitis B al mismo tiempo. Mientras que una superinfección se refiere a cuando el paciente ya tenía una infección crónica por hepatitis B. Y de paso se vuelve a infectar después con hepatitis B y D. En este caso, la hepatitis B es la que va a llegar más que todo a una hepatitis fulminente. Siguiente, por favor. Ya. El diagnóstico lo van a realizar mediante los antígenos, anticuerpos que se puedan detectar en serología. En el caso de la hepatitis B, tienen que ver que van a ver los anticuerpos. Primero, se van a presentar después del ingreso, después del periodo de incubación. En la fase de infección como tal, se va a registrar el antígeno de superficie hasta los seis meses. Pasados estos seis meses, se van a detectar el anticuerpo antiantígeno de superficie. Si nosotros detectamos el antígeno E, significa que hay una replicación del virus. Si nosotros detectamos un antígeno Core, significa que hay una replicación activa. El antígeno de superficie y el antígeno E se van a detectar por ELISA. El antígeno Core se va a detectar en tejido hepático. Es decir, que necesitan una muestra del tejido hepático. Estos van a ser antígenos en la fase aguda, en la fase inicial. Luego ya, cuando se va resolviendo, van a presentar todos los anticuerpos correspondientes a cada antígeno. El primero que se va a presentar es el anticuerpo antiantígeno E. Aquí pueden ver que desde la parte inicial va a existir la partícula viral como tal. Entonces, desde un inicio, no necesariamente desde que se presenten los síntomas, van a poder diagnosticarlo mediante la PCR, ubicando la partícula viral. Aquí pueden ver un periodo ventana. Este periodo ventana se refiere en donde no van a poder registrar en ninguna prueba antígenos, ni anticuerpo, ni la partícula. Entonces, en esa parte es donde es difícil el diagnóstico. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis C, vamos a ver que primero lo que se va a elevar es las enzimas hepáticas. Y también se pueden detectar la partícula viral de la hepatitis C mediante la PCR. Ya después de cuatro meses, recién vamos a poder diagnosticar los anticuerpos contra la partícula, o sea, contra el virus de la hepatitis C recién, después de cuatro meses. Siguiente, por favor. En el caso de la hepatitis D, vamos a ver que inicialmente lo único que vamos a poder identificar es la inmunoglobulina M anti el virus de la hepatitis D. Vamos a poder detectar la partícula viral solo por PCR y se puede diagnosticar al mismo tiempo, o perdón, se puede detectar al mismo tiempo el antígeno de superficie de la hepatitis B. Es por esa razón que no se va a utilizar antígenos de superficie porque se puede sobreponer los resultados. En el caso de las inmunoglobulinas, siempre recuerden, inmunoglobulina M significa que es agudo, inmunoglobulina G ya es algo crónico. Siguiente, por favor. Bueno, en su teórica les menciono algo de tratamiento. En este caso hay tres. El primero se va a basar en el interferón, que es una citoquina que ya lo tenemos presente. Puede ser alfa o beta, que están en todas las células, y gamma, que van a producir los linfocitos T. Entonces, combinado el interferón con el polietilenglicol, vamos a tener el interferón pegilado alfa 2A, que lo que va a hacer es ayudar al interferón propio que nosotros ya tenemos para evitar la infección de nuevas células. Pero así como tal, no ayuda. No es como un tratamiento estricto. El adefovir inhibe la replicación del hepatnavirus y la lamibudina inhibe la replicación del gen viral. Todos estos son tratamientos, pero como tal, la infección por un virus de la hepatitis no tiene un tratamiento como tal. Entonces, estos solo ayudan a evitar que la infección continúe o sea de menor cantidad. Siguiente, por favor. Eso es todo, chicos, en cuestión de hepatitis. Tengan en cuenta la tablita que les mostré y es más fácil estudiarlo de esa forma. Gracias. Espéranos un par de minutos. Vamos a acabar con los dos temas que nos faltan. Buenas noches, chicos. Vamos a continuar. Yo les voy a hablar de lo que es el VIH o el SIDA. ¿Ya? Primero, chicos, la doctora Velasco es quien dio esta teórica. Y a la doctora Velasco le gusta preguntar epidemiología. Entonces, siempre cuando ustedes estén leyendo o repasando una teórica de la doctora Velasco, lean epidemiología. El año pasado pregunta cuántos casos hay actualmente de VIH. Sus preguntas iban en relación a epidemiología. ¿Ya? Entonces, primero, estas definiciones, o esto es lo que indicaba la doctora, ¿ya? Es una enfermedad transmisible, 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 ¿ya? Y si es que les consulta cuántos casos se reportaron desde el año 1984 al 2018, ustedes buscan 23,926 casos. Como les digo, les gusta epidemiología. Puede que les pregunte esto, ¿ya? Esto. ¿En qué lugar se encuentra la paz en relación a la prevalencia del VIH-SIDA? En el segundo lugar. Segundo lugar. La paz se encuentra en prevalencia en el segundo lugar. ¿Ya? Otra cosa. ¿Cuál es la relación entre personas infectadas en relación a los varones y mujeres? Las relaciones 2-1. 2-1. ¿Qué quiere decir esto 2-1? Que hay 2 varones infectados por una mujer infectada. ¿Ya? Eso. Siguiente. Ahora sí, empezamos a hablar como tal del virus. ¿Ya? ¿Pertenece a la familia Retroviridae? No creo que les pregunten esto. Normalmente estas cosas pregunta el doctor Luna, el doctor... El doctor... ¿Cómo se llama? Hay otro doctor que le gusta preguntar familias y subfamilias. Ya se han debido dar cuenta. ¿Ya? Ay, se me ha ido su nombre. ¿Ya? La familia Retroviridae y a la subfamilia Lentivirus. ¿Ya? Es un virus de RNA. No se olviden esto. Es un virus de RNA. ¿Ya? Y este virus posee tres genes. El gen EM, el gen POL y el gen GA. Estos sí memorícenselo. Normalmente preguntan. ¿Ya? El gen EM, ¿qué es lo que va a sintetizar? Lo que sintetiza es la envoltura. Por eso es EM, EM de envoltura. O sea, ¿qué cosas exactamente? La GP120 y la GP41. Como hemos dicho que está en la envoltura, enfóquense en esta imagen de acá. En esta imagen. La que estoy señalando acá. Y vámonos a la envoltura. Miren acá, la parte más externa es la envoltura. ¿No ve? Y aquí está, miren, la GP120 y la GP41. Estas dos, ¿por quién son sintetizadas? Por el gen EM. No se olviden esto. Esto sí pregunta. ¿Ya? Eso. Ahora, el gen POL, ¿qué es lo que va a sintetizar? La transcriptasa inversa. Aquí está, miren. Transcriptasa inversa. Es esta de acá. ¿Qué es lo que igual sintetiza? La integrasa y la proteasa. ¿Ya? La integrasa son estas cosas rosaditas que ven acá. ¿Ya? Y la proteasa, vamos a hablarla luego. ¿Ya? Pero la proteasa se encarga de escindir o dividir, si ustedes quieren, al gen POL del gen GAH. Vamos, más adelante les voy a explicar bien esto. ¿Ya? Y otro gen es el gen GAH. No creo que les pregunten, pero por si acaso, el gen GAH, ¿qué es lo que va a sintetizar? A la P17. Aquí está la P17, que forma parte de lo que es la matriz. Esta proteína P17. La P24, que forma parte de lo que es la cápside, que es esta parte amarilla de acá. Y estas otras dos. Entonces, recordando acá, no se olviden que el VIH sintetiza ¿Dónde está mi punter? Aquí está Blu. Estos tres genes, gen M, POL y GAH. ¿Ya? Y hay otros que son los genes reguladores. El TAD, el REP y hay otros más. ¿Ya? Pero en relación a los genes estructurales, gen M, POL y GAH. Tampoco esto, recordemos que ya es un virus maduro. ¿Ya? Ahora sí, empecemos. Continuamos. Ya. Chicos, el virus es este de acá, lo que estoy señalando. ¿Ya? Y el virus va a tener, tiene que tener contacto con una célula huésped. ¿No vean? Que sería la de acá. Mira, si les preguntan cuál es la parte del virus que inicialmente tiene contacto con una célula huésped, o sea, nuestra, es la GP120, que con violeta lo voy a poner. Miren, esta parte de acá que estoy señalando ahorita es la GP120. La GP120 es la parte del virus que inicialmente tiene contacto con una célula huésped. ¿Con qué parte de la célula huésped? Con la molécula CD4. Con la molécula CD4. No se olviden. Molécula CD4. ¿Ya? O proteína CD4. Y la pregunta que sigue es, ¿dónde se encuentra esta CD4? ¿O dónde se encuentra esta molécula CD4 o proteína? Se encuentra en los macrófagos y en los linfocitos TCD4. ¿Ya? Inicialmente infecta lo que es a los macrófagos. Y luego de eso a los linfocitos TCD4. Ya. Bueno. Entonces, no se olviden. La GP120 inicialmente tiene contacto con la molécula CD4, que es la de acá. Luego de eso, este es su receptor primario. Por si acaso, el receptor primario. Luego de esto hay un correceptor. ¿Ya, chicos? Miren aquí lo que estoy señalando ahorita. Esta es la GP120. Primero tuvo contacto con la molécula CD4, que hemos dicho esto. Y luego, si se dan cuenta, y si es que agudizamos nuestra vista, voy a ampliar. Aquí ven esta parte azul. Este es el correceptor que les estoy hablando. Y este correceptor hay de dos tipos. ¿Ya? Inicialmente es la CCR5. Lo que estoy señalando aquí de rojo. La CCR5. ¿Ya? Y esta CCR5, ¿a quién pertenece? A los macrófagos. Macrófagos. Si ustedes cuando lean, se van a dar cuenta que no solamente son macrófagos. Igual mencionan otras células. Pero principalmente a los macrófagos. ¿Ya, chicos? CCR5 es el correceptor de los macrófagos. Yo les he dicho, hay dos correceptores. El otro correceptor, ¿cuál es? Es el CXCR5. Y este segundo correceptor, ¿dónde se encuentra? En los linfocitos TCD4. ¿Ya? Continuamos. Continuamos, continuamos. Ya. Siguiente. Esta es una imagen que nos resume todo. Miren, chicos, aquí está. El virus llega. Esta es la célula huésped. ¿Ya? Miren, la GP120, como les digo, primero tiene contacto con la molécula CD4. Luego de eso viene el correceptor. Recuerden que hemos hablado de dos, ¿no? ¿Ve? El CCR5, que es de los macrófagos. Y el CXCR4. No, es el bebé. Aquí está. CCR5, que es de los macrófagos. Y CXCR4, que es de los linfocitos TCD4. ¿Ya? Inicialmente es CCR5. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresa acá el virus y libera parte del virus. ¿Qué cosa? Libera su RNA. Luego de esto, también libera su transcriptase inversa, a su integrasa y otros componentes. ¿Ya? Entonces, el virus como tal, miren aquí, liberó parte de su contenido, el RNA. Aquí mejor prefiero hacerlo con... Espero que no entiendan. Ya. Entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. Ahí no más. Ya, chicos. De RNA, tiene que convertirse el virus a DNA. ¿Ya? ¿Y esto por quién lo hace? Por la transcriptase inversa o retrotranscriptase o... Ahí tiene una más. ¿Ya? Entonces, de RNA, tiene que ir a DNA. ¿Por quién? Por la transcriptase inversa. Esta enzima hace que se convierte de RNA a DNA. ¿Ya? Ahora, este DNA tiene que ingresar al DNA de nuestras células. Entonces, el DNA del virus, como dice aquí, el DNA viral, tiene que ingresar al DNA del hospedero. ¿Y por medio de qué enzima? Por medio de la integrasa. Entonces, ya hemos hablado de dos enzimas. La transcriptase inversa, que hace que vaya de RNA a DNA. Y la integrasa, que integra al DNA viral dentro del DNA hospedero. O sea, dentro de nuestras células. ¿Ya? Entonces, ya está ahí. Y luego va a empezar la síntesis de RNA mensajero. Va a sintetizar sus proteínas y demás. O sea, sus componentes estructurales del virus. Del virión. Al comienzo es virión. Luego le dicen virus maduros. ¿Ya? Entonces, ya sintetiza todo esto. Y para finalizar o para acabar su síntesis, actúa lo que es la proteasa. Lo que les decía acá. Aquí está la proteasa. ¿Ya? Y la proteasa, inicialmente les dije, que separa al gen pol y al gen GAH. Y el gen pol de que se va a encargar de sintetizar la transcriptase inversa integrada a proteasa. Y el gen GAH de lo demás. ¿Ya? Y como tal, ya se sintetizó aquí el virus. O el virión maduro. Entonces, otra vez a ver dónde está mi clube. Acá está. No nos olvidemos de la transcriptase inversa. No nos olvidemos de la integrasa. Y tampoco nos olvidemos de la proteasa. ¿Por qué gen está sintetizado, chicos? Creo que estamos en mitas y es que sí me pueden responder. Por el gen. ¿Alguien que hable? Creo que no he pasado 10 minutos recién. Debo ir 10 minutos. ¿Por qué, gen, chicos? ¿Por qué? Eso. No se olviden. ¿Ya? Entonces, continuamos. Aquí esta tablita se las voy a pasar y aquí lo repasan. Aquí explico uno a uno. Uno por uno. Todo lo que hemos hecho. No se olviden que el CCR5 es de los macrófagos y el CXR4 es de los linfocitos TCD4. Ahora, chicos, luego de esto, menciona la doctora los estadios, ¿no? En su segunda teórica, estadio 1, 2, 3, 4, ¿ya? En el estadio 1 es asintomático, o sea, no se logra evidenciar algunas manifestaciones clínicas que tenga el paciente. No se logra evidenciar. En el estadio 2 ya empezamos a ver diferentes patologías que se van a manifestar. En cada estadio, la doctora menciona una serie de enfermedades, ¿no ve? Una serie de patologías. Pero lo que me di cuenta es que sus preguntas van a ir en relación a infecciones. Estamos en microbiología, ¿no ve? Entonces, en el estadio, puede que les pregunte así, ¿en qué estadio se presenta el herpes zóster? En el estadio 2, no se olviden eso. En el estadio 2. Y no se olviden que el herpes zóster viene del... Inicialmente es el virus de la varicela zóster, ¿no ve? Eso, ya, por si acaso, ¿en qué evoluciona la varicela? En el zóster, le ponen, ¿ya? Entonces, él es el herpes zóster en estadio clínico 2. Y son estas... Son estas imágenes. Estos signos que se ven a nivel de la piel, ¿ya? Ahí hay otras imágenes para que lo puedan ver. Y ahora puede que les pregunte, ¿en qué estadio se ve la candidiasis? En el estadio 3, ¿ya? Que son estas partes blancas que observamos a nivel de la mucosa. Bucal, ¿ya? Candidiasis, estadio 3. Sigamos. En el estadio 4, ¿cuáles no nos tenemos que olvidar? La toxoplasmosis, la criptosporidiosis con diarrea crónica más de un mes. Criptosporidiosis. Criptosporidiosis y el sarcoma de Kaposi. Aquí les pongo unas imágenes. La toxoplasmosis cerebral. No se olviden, todo esto es en estadio 4. Estadio 4. El sarcoma de Kaposi, igual en el estadio 4. Son estas manifestaciones que vemos a nivel de la piel. Les dejo una definición. Y esta parte, les recomiendo que repasen. Pero la doctora menciona que se empieza el tratamiento cuando los linfocitos TCD4 llegan a estar mayor o igual a 500 células por milímetro cúbico. ¿No vean? Eso. Yo creo que sí les voy a preguntar. Esta parte repásenlo. Ya, les dejo su interpretación. Pero menciona que se inicia o debería de iniciarse el tratamiento cuando los linfocitos TCD4 están superiores a 500 células por milímetro cúbico. Y menciona también que nosotros, o sea, Bolivia fue uno de los primeros países que inició con esto. Así es que por si acaso. Como les digo, le gusta epidemiología. Así es que puede que les pregunte esto de acá. Ya, sigamos. Esto les dejo para que repasen. No creo que les pregunten, pero por si acaso. Y aquí hay diferentes fármacos que se utilizan para controlar a lo que es la infección por el VIH. ¿Ya? Y cada uno de estos puede actuar en diferente forma. Miren, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa. Recuerdan, ¿no ve? El genpol. Y inhibidores de la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. ¿Ya? Eso. Lo que de aquí les puede preguntar es esto. El TEL dice que es una tableta combinada que involucra a tres antibióticos, o antivirales, perdón, chicos. A tres antivirales. ¿A qué antivirales? El TEL, la T de tenofovir, la E de efaviren, efavirenz, y la L de la amibudina. Si les pregunta por qué está conformado la tableta única combinada que se da a pacientes con VIH, ustedes ponen la amibudina, tenofovir, y esta de acá, la efavirenz. ¿Ya? Eso. Sigamos. Esta es la última diapos. Aquí, chicos. Leamoslo esto. Cuando una persona con VIH está en tratamiento y cuenta con una carga viral indetectable, no se puede transmitir el virus. Entonces, si no se detecta al virus, si es indetectable, dice que es intransmisible. Y menciona a la doctora que han hecho como unos tres estudios, ¿no? Que han confirmado esto. Entonces, cuando el virus es indetectable en la sangre, no se transmite. ¿Ya? Es intransmisible. Y, pues, eso es todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. Que va a continuar mi compañera. Buenas noches nuevamente a todos. Yo soy la auxiliar de docencia Inicielo Beltrán Luna. Y les voy a explicar un poco sobre la vaginosis bacteriana. Es un tema bien bonito y tienen que aprender a diferenciarlo con la vaginitis. Cuando hablamos de vaginosis bacteriana, nos referimos a un desequilibrio en el pH de la vagina. Y esto es secundario o es causado por los cambios en la microbiota normal que hay en la vagina. Cuando hablamos de vaginitis, no confundan esos sufijos. Esos sufijos, itis, es inflamación. Entonces, un proceso de vaginitis ya se refiere a la inflamación, ya tiene manifestaciones clínicas. Y generalmente es infecciosa y es secundaria a una vaginosis o representa un factor de riesgo. Uno se complementa al otro. Sin embargo, la vaginosis se refiere al desequilibrio en el pH en la vagina causado por cambios en la microbiota normal. Una de las bacterias más importantes que tenemos en la microbiota de la vagina son los lactobacilos. Estos están normalmente. Entonces, estos no nos indicarían una vaginosis. Los que sí nos indicarían la vaginosis es el aumento de este complejo GAM, que está conformado por Garnerella vaginalis, anaerobios, que van a ver la lista más adelante, micoplasmonia también puede ser, pero aquí sería movilungus. Entonces, esos tres que conforman el complejo GAM son los que van a aumentar y van a causar las vaginosis. El tener la vaginosis bacteriana aumenta muchísimo el riesgo de tener sobreinfecciones, generalmente por los patógenos que causan ITS. Y también podemos mencionar acá candidiasis y tricomonas, que estaría dentro de este grupo, porque van a proliferar bastante rápido, van a avanzar muy rápido si es que existe una vaginosis. La microbiota de la vagina. Los lactobacilos aparecen a los pocos días de nacimiento. Son microbiota normal de la vagina. Inicialmente, el pH de la vagina de los recién nacidos, bueno, mujeres, es ácido. Este, después, con el paso de los años, es un tanto neutro para que pueda poblarse con otro tipo de microorganismos, como serían cocos y vacilos. Ya llegando a la pubertad, vuelve a ser un pH ácido y ya está conformado por una variedad de bacterias. Sin embargo, las que siempre predominan son los lactobacilos. Y vuelve a ser neutro en las personas ya adultos mayores. Entonces, se vuelven a producir estos cambios. Normalmente, el pH es ácido. Eso nunca suele. Especialmente en esto de que se habla de la edad fértil, siempre hablamos de este pH ácido. Está conformada la microbiota por streptococcus agalacti. Estos están en el 25% y son muy importantes. Es muy importante que se acuerden de estos porque son causantes de sepsis neonatal. Como están colonizando la microbiota normal de la vagina, cuando se produce el parto, este los va a adquirir, el recién nacido los va a adquirir. Y como no tiene todavía un sistema inmune maduro, puede producirse sepsis. Otros son los streptococcus alfa-hemolíticos o los streptococcus viridans. Ese también deben acortarse. Eso de los grupos de Lansfield, según la hemólicis, tampoco se deben olvidar nunca. Alfa-hemolíticos son los viridans. Después, acá estos que están en violetita son los que son anaerobios. Anaerobios como pepto-streptococcus, prebotela y clostridium. Estos también conforman la microbiota y son los que se refiere con anaerobios. Garnerella vaginalis, que es la G del GAM. Ureaplasma aurelítico, que ya nos hablaron hace un momento. Y en ocasiones va a estar listeria como parte de la microbiota. Y mobiluncus, que son importantes en esto de que se produzca la vaginosis. Por si acaso, streptococcus agalacti también puede estar como los streptococcus del grupo B. Por si acaso. Estos son los alfa-hemolíticos y estos son los del grupo B. Hablando ya sobre Garnerella vaginalis. Esta es parte de las bifidobacteriaceae. Son vacilos, generalmente vacilos, pero son pleomórficos. ¿A qué nos referimos con pleomórficos? Pleomórficos. Si miren acá, hay uno que es bien cortito, cortito y gordito. Aquí hay uno a su lado que es bastante largo. Entonces, eso se refiere con que son pleomórficos. No son todos iguales, homogéneos como en otras especies. Miden de 0,5 a 1.5 micras. No tienen cápsula. No son cápsulados. Son inmóviles. ¿Por qué? Porque no tienen pilas, no tienen fimbres, no tienen flagelos. Son gran positivos usualmente, pero puede ser variable. Entonces, hay que tener bastante práctica para poder reconocerlos. Van a dar colonias pequeñas. No son de vida libre. Es decir, que no los vamos a encontrar en otro lugar que no sea la microbiota de la vagina. No van a estar en las plantas, en la tierra, en el agua. No. Y son beta-hemolíticos. Son de diseminación local. Por esto mismo de que no se encuentran en superficies y nada de esto, tiene que ser por un contacto casi directo. Digo casi, porque puede darse por la ropa interior, por ejemplo, por compartir esto, toallas o algunos de sus utensilios de aseo personal. Tienen un tiempo de incubación de 7 a 10 días. Se presenta más en las personas, en las mujeres de edad fértil, pero también pueden estar niñas y personas mayores. Van a producir un flujo amarillento fétido o puede ser un tanto blanquecino. El diagnóstico se da por la observación en fresco. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos la muestra, hacemos nuestro frotis y se puede ver. ¿De dónde tomamos la muestra? De la secreción que hay en el endocérvix. En su práctica de obtención de toma de muestras estaba un poco esto, de muestras genitales. Entonces, se utiliza usando el espéculo, se abre, se ingresa, se puede tomar del endocérvix o de los fondos de saco. Ahí se acumula el flujo. Entonces, esa es nuestra muestra representativa. Frotis en fresco y también otra parte, ya que son dos muestras que tiene que tomar por lo menos. Otra parte se siembra en agar sangre, pero agar sangre que tenga base en agar columbia. Es decir, el agar columbia es un tipo de agar nutritivo y a este se le adiciona la sangre para que se vuelva un agar sangre, para este frotis. Y no en otro tipo, por ejemplo, en el soya tepticasa, porque no es suficiente para agar nerela. Crecen en condiciones de microaerofilia, es decir, que necesitan un poquito de dióxido de carbono. Del 5 a 10% de concentración ya sería ideal. Fermentan ácido acético, esto es bastante importante. Y ahí tienen también otras características. Igual les voy a decir como les sugerí el auxiliar Bruno. Acuérdense de las positivas. Glucosa positiva, maltosa positiva, los dos son azúcares. Hidrólisis de ipurato también positivo. Todo lo demás es negativo. La prueba de hidróxido de potasio es también parte de su diagnóstico, que se le agregan unas gotitas de hidróxido de potasio al 10%. Y tiene que emitir un olor a pescado. Este olor a pescado característico de esta prueba nos indica que está presente este complejo. Gam, carnerela vaginalis, anaerobios como peptoestreptococcus, clostridium y hemoviluncus. El tratamiento es con metronidazol y clindamycina. Metronidazol es muy importante. Ahora, los lactobacilos. Los lactobacilos no son patógenos. Son enteramente saprófitos. No hacen ningún daño. Aunque la persona esté inmunodeprimida, no van a llegar a hacer daño. A diferencia de estos. Y los siguientes. La disminución de los lactobacilos, más bien, es indicativa de la vaginosis. Se encuentran también en la cavidad bucal, estómago, intestino y en todo el tracto genitourinario. Viven en un pH de 6,4 a 4,5. Entonces, es bastante ácido. La característica más importante que pueden acordarse de estos es que convierten glucosa en ácido láctico. Lactobacilos, ácido láctico. Entonces, estos ayudan a mantener el pH ácido con el ácido láctico que producen. Las demás pruebas negativas. Negativas todas estas representativas. Sin embargo, cuando hablamos de la prueba de catalasa y oxidasa, son negativos en condiciones normales, parámetros normales. Pero llegan a producir abundante peróxido de hidrógeno si este supera los 30 volúmenes. Entonces, eso es una prueba variable. No producen sulfuro de hidrógeno, índole negativo, reducen de nitrato negativo. Son aerobiofacultativas. Entonces, también pueden requerir un poco de dióxido de carbono para su desarrollo. Producen ácido acético, fórmico y succínico en algunos casos. Ahora, hablando de moviluncus. Estos sí son patógenos. Los lactobacilos no son patógenos en ninguna circunstancia. Estos sí son. Tienen morfología de vacilos curvos. Son también gran variable. Sin embargo, la estructura que tienen es de las gran positivas. Aunque a veces pueden verse como gram-negativas. Esto es por cómo varía la cantidad de péptido glucano y ácidos teicoicos que tienen. No tienen endotoxinas usualmente, pero pueden llegar a producir lentamente una toxina. Son sensibles a esto. Es bien importante. Bancomicina, clindamicina, eritromicina, ampicilina. Pero resistentes a colistina. Colistina, esto se usa más para realizar pruebas bioquímicas. Y no tanto como un tratamiento. Entonces, esto es importante para las pruebas bioquímicas. Esto es bien importante. Las células clave o clue cells. Pueden preguntarles de cualquier forma de las dos. Son estas células epiteliales de la vagina. Miren, esta es la célula. Es planita, es grande, tiene un núcleo casi al centro. Las células clave o clue cells son estas células, pero infestadas. Totalmente invadidas de bacterias, de otras bacterias. Las especies de moviluncus que pueden encontrarse son mulieres y curtis. Ambas se pueden diferenciar mediante pruebas bioquímicas, si es que es necesario. Pero también morforíficamente pueden presentar algunas diferencias, como mulieres es curvado, curtis es más grande. Y tienen flagelos. Entonces, son móviles. Esta imagen quería mostrarles. Entonces, así se verían unas células normales. Estas son las células epiteliales normales con la presencia de lactobacilos. Miren, es una cantidad moderada. Tampoco es que son poquitos. Es una moderada cantidad. Y están por todas partes. Están tanto en el medio como en las células epiteliales. Sin embargo, las células clave o clue cells tienen ya una presencia de abundantes bacterias mezcladas. Son más de una especie. No son solo los lactobacilos que están ahí. Son ya más especies. Entonces, vamos a ver morfologías distintas. Células aparentemente dañadas porque las células también se van a llegar a ver granulosas. No tan lisas como estas. Y van a ser muchas. Miren, son demasiadas, incontables. Esas son las células clave. Células epiteliales con aspecto invadido de bastantes otros tipos de bacterias. Especialmente garnerelas. La candidiasis. Es importante también mencionar a la candidiasis porque puede estar ligada bastante a las vaginosis. Lo primero que vamos a decir es que no es una bacteria, es un hongo. Usualmente el que más se presenta es candidal víctus. Se da más casi de forma normal en el embarazo y es bastante frecuente en personas diabéticas, inmunodeprimidas y que tengan otros factores de riesgo, por ejemplo, múltiples parejas sexuales. Pueden producir una infección ya candidiástica. Puede producir prurito, enrojecimiento, tumefacción, dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales o la incomodidad. Si es dis, es una alteración. Enrojecimiento, otros signos de inflamación y secreciones amarillentas con olor fétido. También similar a las que veíamos hace un momento. Acá tenemos una imagencita bonita que parece una pintura con acuarelas porque esta tinción es otra. Esta tinción es una tinción gram. En ambos casos es la tinción gram. Por eso tenemos color rosado y violeta. Pero esto ya es en el PAP. Lo que es en el PAP se usan otro tipo de tinciones. Entonces vemos las células epiteliales en distintos colores. Y acá vemos las que son grandotas del tamaño casi de los núcleos. Son las levaduras. Cándida es una levadura. Entonces todas esas serían las cándidas. Y aquí vemos unas manchitas más pequeñas, por acá, así dispersas. Esas serían las bacterias. Entonces, el diagnóstico también se toma una muestra del endocérvix de los fondos de saco, puede ser. Se solicita generalmente más de un cultivo, al menos dos. Y si se puede identificar, buscamos. Si tenemos otras especies aparte de albicans, puede ser glabrata y que se. Para estas dos, el tratamiento se daría con ácido bórico. No sé si han visto alguna vez en la calle vendedores ambulantes o algo así que venden ácido bórico para los hongos de los pies. Entonces, el ácido bórico tiene cierto efecto antifúngico contra ciertas especies. Por ejemplo, estas dos. En casos recurrentes, se recomienda ya un antifúngico tópico por 14 días. Sin embargo, el tratamiento que se debe hacer es mediante inducción. Y se recomienda hacer una prueba de concentración mínima inhibitoria o, ¿dónde está? Un antifúngigrama. Antes termine de explicarles esta parte. Acá se ve, acá está el cervix. Cuando utilizamos el espéculo, observamos, se van a ver así. En este caso, ven que el flujo es abundante, es mucho. Todo está cubierto de ese flujo blanquecino amarillento. Y así vemos en menor grado. Los fondos de saco, por si acaso, son estos de acá. Este sería el orificio cervical. Y estos son los fondos de saco. Como ven, acá se acumula bastante de este flujo. Una prueba que también sirve para el diagnóstico es la presencia del tubo germinativo, que es característico de cándida albícans. Entonces, esta imagen es una que hemos tomado en el laboratorio con los otros auxiliares. Y miren, esto es el tubo germinativo. Si ven, es como si fuera el tallito de una planta. Aquí está el tallito y aquí le empiezan a crecer otros tallitos o las florecitas, que en sí serían las cándidas, la forma de levadura de las cándidas. Entonces, cuando estamos buscando, cuando buscamos en el frotis y encontramos este tubo germinativo, que en sí corresponde a una pseudo-ifa, eso también acuérdense. El tubo germinativo o pseudo-ifa es característico de cándida albícans. Entonces, la presencia de este nos ayuda, nos orienta con eso. Pero si no lo encontramos, nos basamos en los cultivos. El medio de cultivo que se utiliza para cándidas es el de sabor. Este es un medio específico para hongos porque tiene como aditivo la penicilina. Evita que crezcan varias bacterias, pero favorece al crecimiento de hongos. También se pueden usar los medios cromogénicos. Los medios cromogénicos, cromo, cromo es color. Son aquellos que van a adquirir o van a poner de un color distinto las colonias según la especie que esté creciendo. Es decir, si nos da un color verdoso, sabemos que es cándida albícans. Si nos da un color más amarillento, puede ser que sea auris, etc. El antifungigrama también es un examen que se realiza para ver con qué tratamiento vamos a seguir. Sin embargo, también hay equipos automatizados. Estos nos menciona, o los API, son los que van a darnos unos resultados en 18 horas. Es decir, mucho menos tiempo que lo que tomaría el cultivo. El cultivo toma 24 horas. Sin embargo, si usamos estos equipos automatizados que hay, van a darnos un resultado más rápido. Sin necesidad de hacer otras pruebas, nos van a dar bastantes resultados. El tratamiento generalmente con los antifúngicos como el fluconazol y la anistatina. Tricómonas vaginales. Es un parásito. Se transmite por contacto sexual. Las manifestaciones que dan puede ser también la leucorrhea. Aquí añadimos un término. Leucorrhea es la secreción vaginal blanquecina. Leucorrhea. También pueden provocar cervix en fresa. Es decir, estas imágenes que veíamos del cervix del cuello uterino se van a ver como una frutilla. Van a tener un montón de puntitos, elevaciones, pápulas, rojitas en todo el cuello. Se van a ver como una fresa, una frutilla. El diagnóstico se puede dar observando los trofosoitos, estas formas, los trofosoitos, en un frotis, en una muestra en fresco. O también puede utilizarse la tinción grama. Si ven acá están las partes. Tenemos la membrana ondulante, el axostilo, el citostoma que está por acá, el núcleo. Esas son las partes más importantes. Se pueden presentar de forma como portadores en mujeres en un 25 o 60 por ciento. En hombres solo el 4 por ciento. Sin embargo, es importante porque también pueden ser transmisores. Y en los bebés, adquirido en el parto por la mujer que los porte, pueden ser hasta un 2 a 17 por ciento. Las pruebas. Metaboliza hidrogenosomas, hidrolasas y citotoxinas. Sin embargo, el diagnóstico, el más importante es observarlos en un frotis. La incubación que tienen es de 3 a 30 días. Viven y alcalinizan el pH. Entonces, cuando hay presencia de tricomonas vaginales, están infectando. El pH de la vagina va a encontrarse aumentado, más alcalino. Se utilizan los medios de cultivo Diamond. Solo cuídense el nombre. No me parece muy relevante. Y el tratamiento. Tinedazol, 500 miligramos, 12 horas por 7 días. O metronidazol en óvulos, 500 miligramos día, 10 días. ¿Qué es un óvulo? Es como un huevito que se introduce directamente en la vagina. Y ese ya tiene el compuesto activo. Es decir, no es vía oral, no es vía intravenosa, nada de esto. Es como un huevito que se introduce en la vagina. Esto apuesto que era posible pregunta de examen. Entonces, el metronidazol sirve para tricomonas vaginales y también para ganere la vaginales. Para las dos. El diagnóstico, entonces, en sí de la vaginosis. ¿Por qué? Ya hemos hablado de que el complejo GAM son los que determinan la vaginosis. Sin embargo, pueden añadirse tricomonas y candidiasis. Estos no son definitivos para el diagnóstico de vaginosis, pero son importantes porque son frecuentes. El 50% de las vaginosis son asintomáticas. Es característico del exudado blanquecino o amarillento con olor a pescado. En algunos casos, cuando existe ya otros como cándidas o tricomonas, puede tener un aspecto y olor a leche cortada. Esto no es tan fácil de identificar, pero para alguien que está en el laboratorio para hacer el diagnóstico, sí es importante. La vaginosis no es una infección y una enfermedad de transmisión sexual. No es. ¿Por qué? Porque a los hombres no les puede dar vaginosis. Entonces, es importante que entiendan que representa y comparte factores de riesgo con las infecciones de transmisión sexual, pero no es una. Se utiliza los criterios de Nugent y Halisson, que vamos a ver en la siguiente tablita. Otras causas que pueden producir la vaginosis son alergias a algún tipo de producto, alguna tela, alguna cosa que sea distinta en al cuerpo. Telas sintéticas. Por eso siempre se recomienda que se utilice ropa interior de algodón y no de poliéster. Productos químicos, como los desodorantes, algunos de esos jabones que no son específicos, etc. Desórdenes hormonales. Esto siempre va a tener cierto tipo de alteración, comenzando por el pH. Cuerpos extraños. Esto está muy ligado a la mala higiene. Por ejemplo, tener pedazos de papel. Aquí no es tan común usar los tampones, pero en otros países sí, entonces también pueden estar aumentando el riesgo de tener vaginosis. Otras causas o factores de riesgo asociados son el uso de antibióticos prolongados, porque estos alteran la flora microbiana de todo el cuerpo. El embarazo. Las duchas vaginales. ¿A qué se refiere con ducha vaginal? A cuando se introduce directamente agua al interior de todo el canal vaginal. Eso no es correcto hacerlo. Y es importante que los pacientes lo sepan. Tener múltiples parejas sexuales, porque causa alteraciones en el pH y migración de bacterias que no deberían estar ahí. El uso del dispositivo intrauterino. Uso de anticonceptivos orales. Diabetes. Inmunodeficiencias. Esto también puede estar relacionado al uso de corticosteroides. Y el tabaquismo, que es un factor de riesgo muy importante. Ahora sí, viendo las tablitas. Estos son los criterios de Nuyant. Son muy importantes. Entonces, traten de acordarse los números, porque probablemente se pregunten. ¿Qué vamos a contar? Lactobacilos. Si los lactobacilos están en cantidades abundantes, como deberían estar, entonces mayor a 30, la puntuación es cero. Si los lactobacilos están en cantidades disminuidas, reducidas, llegar incluso hasta cero, que vamos a contar en un campo, ya nos da una puntuación de cuatro. Otros bacilos gram negativos, como garnerela y bacterioides, si son abundantes, nos dan una puntuación de cuatro. Entonces, comprendan esta partecita. Lactobacilos, normal es harto. Garnerela y bacterioides, normal es poco o nada. Otros bacilos, variables curvados, igual, si encontramos mayores cantidades, también representan un puntaje más alto. ¿Cómo se interpreta? Cero a tres es normal. Cuatro a seis es un riesgo intermedio, probabilidades intermedias de que haya vaginosis. Y de siete a diez, confirmamos el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Los criterios de Halliston, ya también nos dicen normal, intermedio y vaginosis, cuando nos fijamos en la morfología. Es normal cuando la morfología son gran positivos lactobacilos. Es decir, estos pleomórficos, un poco variables. Intermedio, cuando hay flora mixta, vemos estos vacilos gran positivos, pleomórficos, pero también vemos unos vacilos curvados, vemos algunos que parecen gram negativos, vemos vacilos más cortitos, etcétera. Entonces, encontramos probablemente garnerela y movilungos. Y vaginosis bacteriana, cuando están predominando estos otros, y no los lactobacilos. Hay pocos o ninguno. Por último, esta tablita que está mostrando, comparando los tres casos, la vaginitis, candidiasis y tricomoniasis. En la vaginitis, o en todo lo que hablamos de la vaginosis, es lo del exudado con olor a pescado, 50% asintomático, secreción homogénea, delgada, blanquecina, medio gris, adherida a paredes vaginales. Ausencia de vaginitis. Aquí debería ser vaginosis. No debería ser vaginitis. Porque no hay vaginitis si solo tenemos vaginosis. Pero en la vaginosis, si se agrega vaginitis por una de estas causas, acá tenemos. La candidiasis. También da infecciones asintomáticas, pero en menor proporción. La vaginosis puede ser asintomática. Esos flujos que son normales pueden incluso estar acompañados de una vaginosis. La candidiasis va a dar manifestaciones como prurito, igual que la tricomoniasis. Dispareunia, que también puede haber en la tricomoniasis. Otros signos de inflamación. Eritema vulvar, fisuras vulvares. Es decir, como pequeñas hereditas. Lesiones cutáneas satélite. En la candidiasis, esto también hay que aclarar. La candidiasis puede producirse en otras partes del cuerpo. También puede producirse en la faringe. Esto ya lo hemos visto en lo que es VIHC. Entonces, pueden estar en otras partes del cuerpo. Especialmente si hay factores de riesgo. Pero la tricomoniasis no. Cuando hablamos de tricomonas vaginales, es exclusivamente localizada en genitales. Dolor en poca frecuencia. También el ítemo vulvar. El cervix en fresa. También podríamos poner acá. Y el exudado, espumoso, amarillento. Entonces, ven, tienen en común eso del exudado. Sin embargo, tienen ciertas diferencias. Les vuelvo a decir. En estos dos casos podemos tener ese olor y aspecto de leche cortada. Pero en las vaginosis va a ser más blanquecino. Con un olor más a pescado o a humedad. No tanto como el de la leche cortada. Esto hay que tener bastante práctica. Pero es importante recalcarlo. Con eso hemos terminado. Espero que les haya servido y que tengan mucho éxito mañana. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.